Nada puede, nada olvidar, eso lo sé Bajo un árbol de atardecer y fui feliz A escondidas te vi llorar, se fue tu vida Tengo la respiración Sin un día tan claro En busca de historias felices Felices serán el día en que puse firmes Sin cadenas sobre los pies 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 Bueno, ¿cómo les va? El gusto de saludarlos, muy buenos días. Martes 13, nunca se dijo, escuchando a esta gran banda de los pericos, sin caderas. Señores, Martes 13, vamos a ver, ustedes saben el dicho, no te casas ni te embarques, vamos a ver quién se casa hoy. Seguramente hay algún valiente, vamos a tener. Pero bueno, esto que parece una introducción light es definitivamente una introducción liviana, habida cuenta de que los temas que nos tocan vivir, de los que nos toca pasar. No es la primera vez que asistimos a unas elecciones donde la calidad institucional siempre aparece en la previa prejuzgada y después, obviamente, juzgada y condenada. No, usted dirá, ¿por qué? ¿Y cómo puede ser? Vamos a cumplir 48 horas y no sabemos quién ganó la intendencia. ¿Sí? La intendencia de la capital, de la quinta provincia del país. Lo mismo pasa en Alderetes. Algo llamativo, ninguno se adjudica rotundamente el triunfo, aunque uno puede hablar con el oficialismo de la capital y te dice, según la plana de nosotros, hemos ganado. Pero en todo caso, señores, nos están faltando estadistas. Nos están faltando gente de la política que tenga una visión que vaya mucho más allá del perímetro cortoplasista. ¿Qué significa? Mire, ¿sabe cuándo un político pasa a ser estadista? ¿Cuándo un político pasa a ser estadista? Cuando deja de pensar en las elecciones y piensa en las nuevas generaciones. Ese es el espectáculo, entre comillas, que tenemos que asistir para creer en la clase política. Nosotros esperamos, desde acá, de nuestro modesto punto de vista, nuestro humilde puesto de trabajo, que el nuevo gobernador que va a tener Tucumán tenga visión de estadista. Que no piense más en las elecciones, que piense en las nuevas generaciones, porque todos algún día nos vamos a ir de este mundo. Entonces pensemos en los que nos van a venir, pensemos en nuestros hijos, en nuestros nietos, porque como dice el santiagueño, se vive una sola vida caminando hacia la muerte. Entonces, señores, que nuestros políticos, que hoy dan un espectáculo lamentable, toda vez que hay un escritino en Tucumán, si no se te apaga la luz, se te apaga el sistema, señores, lo único que hacen es generar algo increíble, es decir, no creíble. Y esto nos afecta a todos, porque si hay algo que la democracia tiene que ser valorada, es por su credibilidad, no por su incredulidad, y es lo que nos toca vivir. Señores, repito el concepto, que nuestros políticos pasen a ser estadistas, que dejen de pensar en las elecciones y piensen en las nuevas generaciones. ¿Cómo le va, Julio Daniel? Buen día. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Buen día. Es difícil eso. Difícil que el chancho huele, decía. Difícil, rozando lo imposible. Yo tengo confianza. Sobre todo la que te más... La confianza siempre está, Juan. A ver, a ver, Jaldo luchó toda la vida para ser gobernador. Obviamente, en la historia reciente, mucho más. Definió su idea. Pero Jaldo ya no puede seguir pensando en elecciones y esto. Tiene que pensar en la nueva generación. Digo Jaldo por decirlo a todos, ¿no? Sí, pero tampoco de la mente de Jaldo podés sacar el segundo periodo. Eso que no ha asumido el primero. Claro. ¿Me entendés? Pero bueno, como decíamos, le tocaba. Se preparó. Y se preparó y le tocaba, porque siempre estuvo. Es una figura preponderante de la política tucumana. Y esperó su chance. A lo mejor le llegó, después de lo que él pensaba, pero le llegó. No, totalmente. Y yo me animo a decir que Jaldo, como pocos, conoce todos los vericuetos burocráticos de la administración pública. Pasó por todos y además es un fuerte empresario privado. Es decir, conoce... Los dos lados. Los dos lados del mostrador. Así que bueno, esperemos que ponga EFA en la gestión. Yo creo que es un hombre de acción y va a trabajar. Además pertenece a un partido que si no tiene acción... No funciona. No funciona y está conspirando. Entonces es mejor tenerlo en la acción. Cualquier tipo de acción. Totalmente. Lo ha demostrado en la feroz interna. Interna, hubo acción. Y después cuando se tuvo que reunir, aplacar los ánimos, más allá de que heridos todavía quedaron, lo hizo. Total. Lo hizo. Se conformó y encaró la mira puesta en las elecciones, se reorganizó y pasó lo que pasó. Mientras que del otro lado, tres semanas antes, todavía no se sabía quién iba a ser el candidato. Exactamente. Llamativo lo estábamos diciendo, que digamos, a ver, llamativo el silencio, pero lo que pasa es una vergüenza. ¿Cómo en la capital de la quinta provincia del país no sepamos quién es la intendente en este caso? O la intendente. Hay 50.000 votos todavía por escrutar. La diferencia es de 2.000. Ponéle un número redondo. 2.000 en este caso a favor de Rosana Chala. Beatriz Ávila todavía no se ha manifestado. ¿Qué dice? Sí lo hizo a través de Twitter de Rosana Chala, mostrando confianza y esperando lo que decida la Junta Electoral. Pero, Juan, ayer hubo un almuerzo íntimo ahí, celebrando lo que sería el virtual triunfo de Rosana Chala. Y para el fin de semana se estaría organizando un festejo importante. Bueno, a ver. Dos clubes, dos clubes. Central Córdoba o la bancaria. Claro, hablamos. La bancaria, que apoyó fuertemente a Chala, claro está. Bueno, a ver, vos hablás con la gente... Perdón, Juan, está a punto de meter un legislador. A punto. Faltan 300 y pico de... Sí, ahí está. Esa mesa, esa banca, el Edesma. Claro. Domingo Amaya y Pedicones. Entre Amaya y Pedicones creo que hay dos votos, así que... Ahí está. Bueno, a ver, a ver, lo que apuntábamos es, vos hablás con la gente de Alfaro y te dicen serenamente que ellos han ganado la elección de acuerdo a la planilla. ¿Lo dijo ayer? Totalmente. Y lo que sí es llamativo es que ninguno salió a festejar. Bueno, también el mismo tenor de declaraciones tiene una llegada a Rosana Chala, que las planillas dicen que el triunfo corresponde a la candidata del gobierno provincial. Pero bueno, ayer vino Alberto, Juan. A ver, antes de irme del tema, lo que decíamos, lo que criticábamos, es que... ¿Cuál es? No nos da vergüenza a ninguno, evidentemente, porque no escucho a los periodistas oficialistas decir nada. Esto es una vergüenza, esto es un escándalo. ¿Cómo va a ser que pasó 48 horas y no sabemos quién es el intendente? No sabemos. Esto no pasa en ninguna parte del mundo. Esto no pasa en Ruanda. Esto no pasa ni en los países antidemocráticos como Cuba, aunque ellos le llamen democracia. Es decir, en Cuba hacen una elección fraudulenta, pero a las dos horas ya está. Ya está, aquí nada. El fraude rápido. Claro, el fraude rápido. Aquí no, es una vergüenza. Señores, y no se pone coloro a nadie. Llegó el presidente, yo presidente, ni piso Tucumán. Muchachos, hasta que no tengan los resultados, no voy. Pero la foto tenía que estar. No tienen vergüenza. ¿Cómo va a ser un sistema que no, a 48 horas, no sabemos quién es el intendente? Y miren lo que pasó en Alderete, lo mismo. Curiosamente, cortan la luna, cortan el sistema, empresas privadas, pero va... Caras. Caras. Esto no, disculpe la expresión, esto es una joda. ¿Me entiendes? Mientras tanto, mientras tanto, el pan va subiendo, el combustible va subiendo, el costo de vida va subiendo. La plata alcanza menos. La plata alcanza menos. Ahora, promoción por 300 pesos te da dos tortillas. ¿Cuál es 150? Ah, esto es una joda. ¿Me entiendes? Entonces, señores, nadie se pone colorado. Yo tengo esperanza de que esto se termine. Necesitamos calidad institucional. Y para eso necesitamos estadistas, gente que deje de pensar en... ¿Sabe qué va a pasar? Esto nos vamos a olvidar en una semana. Y sí. Y nos vamos a acordar cuando vengan las próximas elecciones. Ojalá la Corte Suprema se expida sobre las presentaciones que hicieron en cuanto a todo este sistema. Porque esto no da para más. Pero también tiene que nacer de los mismos dirigentes. Pero totalmente. No tenés que esperar que la Corte venga y te apure y te diga tal cosa. Tiene que nacer... La idea de corregir esto que está pasando tiene que nacer de los mismos protagonistas. De los mismos que le hicieron, en definitiva. Claro. Así que, bueno, esto, digo, ¿cómo se puede programar? ¿Cómo se puede organizar? Si no somos capaces de elegir democráticamente. Correctamente. Salta, a las 20 en la Provincia de Salta estaban fetejando. Terminó a las 18 a las 20 estaban fetejando. Con el resultado opuesto. En Mendoza a las 21 estaban fetejando. San Luis a las 21 ya sabía que es algo que había pasado. No, a falta que digan, no, pero San Luis no existe a la parte de Tucumán. No sé si existe o no existe. Existe. En este punto... Y eso que ganó... Y eso que ganó la oposición. O sea, ganó junto por el cambio en San Luis. En Corrientes a las 2 horas y me estaban fetejando y nosotros ya llegamos a 48 horas y no sabemos quién es el intendente. Pero no estamos hablando de una comuna que se pelearon que pasó en otras épocas. Estamos dando la intendencia a la capital. Cosa increíble. Así es. Juan, como te decía, recién ayer vino el presidente, estuvo en la zona de San Andrés, entrega de viviendas, estuvo en una planta. Ahí dijo y dejó sentado que Mansur va a ser una figura importante en el armado nacional y que no se descarta que esté integrando una fórmula. No se descarta también un pedido de licencia del gobernador. Sí, y también dijo que tiene la capacidad suficiente. ¿Cómo que no va a tener capacidad? ¿O usted cree que la carrera de Mansur es porque no hay capa de casualidad? Vine Alberto Fernández a decirnos que Juan Mansur es capaz. Va a capa que él. Seguro. Es un absurdo, ¿no? Pero todos asistimos al festival y movemos la cabeza como ese perrito que va en el taxi y va en la parte de atrás y va así. La verdad, venir a decir que Juan Mansur tiene la capacidad es poco elogio, ¿no? Sí, no, no. En lugar de decir, señores, Mansur tiene que ser, ya está, hay que apoyar. No, no, tiene la capacidad suficiente. Mira la cara de Mansur. Le puede decir cualquier cosa, menos que no tiene capacidad. Y menos que no trabaja. O y que no trabaja. Claro. Eso lo decíamos, ¿no? Esta gente, incluso el mismo Alperovic en su momento, largo el día lo hacía en rendir. Totalmente. Como sea, pero para ellos, para los demás, pero les rendía. Bueno, vamos a tener en el día de hoy paro, muchachos, paro. El AMBA arregló. El AMBA le pusieron la plantillita, el AMBA y el CABA tienen colectivo. ¿Sí? Cuando terminó la negociación, Roberto Fernández Uta Nacional se levantó, che, y lo del interior, no, eso hay que arreglar con los muchachos porque no le pusieron bla, bla, bla. O sea, lo de siempre, la plata, la nación arregló. Allá. ¿A qué? A ver, ¿qué es CABA para Don Pepe? La ciudad de Buenos Aires. Y AMBA, el Gran Buenos Aires. ¿Sí? Para que la gente la cambie. En definitiva, provincia de Buenos Aires toda tiene transporte. Tiene transporte, se llevan el 82% de los subsidios, la tienen, la pusieron, ellos van, hay un paro nacional de UTA, pero ellos tienen servicio y nosotros no. Bien. Ahí está la pelota, obviamente se van a juntar los empresarios, con los sindicalistas, pero hoy martes 13. No te quedas ni te embarques ni al colectivo te subes. Claro, no te embarcan ni en nada si no hay. Seguro que sí. Juan, bueno, hoy juega Atlético, allá va a estar Cosme, ¿20-30 es el partido? 20-30 es el partido. Vamos a estar con el móvil entonces desde cancha Atlético Tucumán. Anoche jugó Riversito. Anoche jugó el más grande. Sí, un despliegue futbolístico muy bueno. Importante. A un 32% nada más de la capacidad. Muy bien Beltrán. Bien Beltrán. Muy bien Beltrán. Y Aliendro cuando lo suelta también llega. Sí, Ano, Aliendro es un... Si tuviera unos años menos, Aliendro es hombre de selección. Con el nivel futbolístico que está teniendo. Hizo un gol Salomón. Rondón. Salomón, Rondón. Un centro exquisito de Suárez. ¿Y Solari también competido? No, Solari, claro, dos de Beltrán, uno de Solari y el gol de Banfield fue de penal. Una mano ahí de rojas. Y el segundo gol de River es un despeje profundo de Armani que se confunde los defensores de Banfield y la roba Solari, Beltrán, Solari igual. Bueno, vamos a ir rápidamente con el saludo de nuestra compañera Ana Paula. ¿Cómo le va? Buen día, Ana Paula. ¿Cómo estás, Juan, Dani? Buen día, el placer de saludarlos. Buen día para todos. Mirá cómo está Paula, Mar, que es sobre todo. Sí, sí, bueno. ¿Cómo estás? ¿Ustedes saben? No, no, espere, pero esto es verdad, ¿ustedes saben que la mujer tiene una capa más? Ah, encima tiene una capa más. Una capa más en la piel, lo que le da. Protege. Claro, mucho más. Mira, no sabía eso. Sabía que era experto en piel. Mañana va a estar el doctor Jorge de los Ríos y va a explicar este tema también. ¿Sabía Paula de tener una capa más? No sabía. Bueno, beneficiadas entonces las mujeres. Tienen varias cosas más, pero en este caso una... Y sí, obvio que sí, igual que los hombres. Buen día, buen día para todos. El placer de saludarlos. Como lo decían, hoy estamos sin colectivos, sin transportes y también hay que decir, donde sí van a tener transporte, donde van a poder movilizarse los ciudadanos, va a ser en Tafí Viejo, en la ciudad de Limón, porque recuerden que el ecobús va a funcionar en el día de hoy. Vamos a mostrar las imágenes que enviaron desde el municipio tafiseño porque hoy van a tener transportes los trabajadores que se dirijan desde San Miguel de Tucumán hacia Tafí Viejo, solamente vecinos que usaron el servicio anteriormente. Desde 14 a 20 horas el ecobús va a recorrer Diagonal, Ruta 9 y San José, la Ruta 315 que va desde Plaza San Martín, La Madrid, Bernabé Araos, Mate de Luna, Camino del Perú, Avenida Roca, Rotonda 9 de Julio, Mitre y Plaza Mitre. Esto para que lo tengan en cuenta. También otra de las placas que enviaron desde Tafí Viejo y además hay que decir sale 20 pesos el boleto que se solicita llevar por favor el cambio justo, siempre solicitan eso los choferes. Así que ya saben, la gente que va a trabajar en Tafí Viejo hoy va a tener el ecobús funcionando. Y también de 6, 7 y 8 horas o sea hoy a la mañana este, el anterior fue por la tarde. Las salidas a la mañana a las 6, a las 7 y a las 8 desde Plaza de Villa Obrera, Plaza Bartolomé Mitre y Avenida Roca y Manuela Pedraza. Las paradas miren bien y presten atención. Acceso Norte, Zona Norte, Plaza Urquiza, Zona Centro y Zona Sur también en Plaza San Martín van a poder tomar el ecobús. En YPF Lomas de Tafí también pasa por ese lugar, Acceso Norte, Zona Norte, Plaza Urquiza y en el Centro en Plaza San Martín. También Camino del Perú y Mate de Luna es una de las paradas, Parque Guillermina, Parque Avellaneda y Plaza San Martín. Son las paradas que va a poder recorrer el ecobús, van a poder transportarse los trabajadores. Solamente a 20 pesos, ya saben, hoy está funcionando el ecobús en Tafí Viejo y San Miguel de Tucumán. Y en Yerba Buena también funciona el munibus en el día de hoy. Los chicos o los adultos que tengan que trabajar y no tengan colectivo, hoy ya saben que el munibus también está funcionando en Yerba Buena. Son los dos municipios que aplicaron este medio de transporte que va a facilitar a los ciudadanos moverse en los municipios de, bueno, en este caso, son Yerba Buena y Tafí Viejo. Atención a toda la gente, entonces reiteramos, en Tafí Viejo y en Yerba Buena hay transporte, así que van a poder movilizarse en el día de hoy. Por otro lado, recuerden que hoy es 13 de junio, la Iglesia Católica celebra el día de San Antonio de Padua y recordamos, lo recordamos acá en el canal sobre todo porque es el que hace milagros y el que nos hace encontrar las cosas perdidas. Claro, patrono de las cosas perdidas y acá a veces perdemos cosas, le pedimos y aparecen. Así que hoy 13 de junio todos los años se conmemora este día tan importante obviamente para todos los creyentes, para los que son católicos y también quien le hace honor a su día es el municipio de Tafí Viejo. Recuerden que las fiestas patronales de San Antonio de Padua comenzaron a festejarse en el día de ayer. A la mañana será la misa, será la procesión, va a salir de la iglesia Inmaculada Concepción a las 10 de la mañana, van a ir hacia la plaza donde está la sociedad antoniana y se va a realizar la misa y también saludamos a todos los taficeños por su por su este por su santo sí venga y este también venga también saludamos a toda la comunidad de ranchillos San Antonio es patrono de lo que debería ser ya nominado como ciudad de ranchillos así que saludamos a todos los amigos a toda la gente de ahí de ranchillos que también celebra San Antonio de Padua Padua es una localidad cerquita de la capital de Lisboa donde había nacido precisamente el santo uno de los santos franciscanos por cierto más populares en el mundo entero y reconocido inclusive por los musulmanes así que saludamos a todos los Antonio saludamos a todos ellos en su día y también a todos bueno ya saben recuerden que vamos a tener actividades ya vamos a contar lo que se viene para este fin de semana con estas fiestas patronales donde vamos a hacer toda la cobertura con el equipo de más noticias así que saludamos a todos ellos buen día feliz día para todos los Antonios y buen día para todos los televidentes también que eligen más noticias hoy fresquita la mañana Juan 7 grados en San Miguel de Tucumán como lo dijimos vamos a ver las calles como están las calles salió el sol para calentarnos un poco pero la temperatura es de 7 grados no hay colectivos como podemos ver en Mate de Luna el Monumento al Bicentenario Parque Avellaneda el Parque Avellaneda también bueno bastante tranquila la Avenida Mate de Luna tanto accediendo a la zona veste como este así que se puede decir que está bastante tranquilo para ingresar por esa avenida al centro y para salir también bueno ahí vemos también algunos de los lugares en Tucumán esto es Avenida Benjamín Araos y Soldati frente a la terminal ahí está la terminal la zona del Bajo también el Parque 9 de Julio del otro lado 7 grados está saliendo la temperatura está saliendo el sol en la capital tucumana vamos con otra imagen señor director rápidamente a ver dónde nos vamos bueno acá sí acá sí mire la cantidad de taxis esto es San Martín esto es Maipú llegando a San Martín aquí lo que sería el costado derecho de la imagen está el Banco Nación este a la izquierda es el ex edificio de la Dirección General de Rentas así que bueno también apareciendo el sol en esta parte señores bueno muchos autos muchos taxis no hay colectivos paro de transporte aunque el municipio de Tafibiejo puso servicio de ecobús para ir a la capital ya vamos a estar de nuevo actualizando las paradas para que la gente de Tafibiejo pueda venir a la ciudad y viceversa bueno aquí estamos esto es Avenida y Francia sí cómo estará la Plaza Independencia en estos momentos a ver si podemos mostrar la imagen de la plaza a ver si hay protestas no bastante tranquilo no hay tránsito cortado la gente circulando de manera normal bueno espectacular una mañana tranquila en este martes 13 se va a presentar Julián Morel en Santa Marta y ya vamos a estar contándoles porque vamos a tener una noche de tango hoy en Yerba Buena vamos a estar allí presente le mandamos un saludo a Julián Morel ya les contamos dónde se va a presentar hoy ya les decimos dónde tienen que cantar sí dónde van a ir porque es micrófono abierto también así que le mandamos un saludo y les contamos que hoy la máxima en San Miguel de Tucumán vamos a ver como lo que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional pero según lo que lo actualizamos hoy tempranito 14 grados va a ser la máxima para el día de hoy vamos a ver si es que hay lluvias aunque no creo porque no el cielo está despejado salió el sol 7 grados es la temperatura actual bastante fría bastante helada bueno ayer lo dijimos esta semana va a ser la más fría en lo que va del año se acerca el invierno se acercan las bajas temperaturas incluso temperaturas de 0 grados y bajo 0 también en alturas ayer hablábamos con Sebastián Arjona desde Amaicha del Valle y sí la verdad que bastante frío y se hace sentir el invierno 6.5 grados la temperatura actual humedad 81% presión atmosférica 979.8 hectopascales vientos hacia el este a 5 kilómetros por hora y visibilidad de 9 kilómetros hoy la máxima de 14 grados mayormente nublado va a estar el cielo durante la mañana tarde y noche pero 0% de probabilidades de lluvias o sea que hoy no va a llover en Tucumán y la buena noticia es que mañana para los que no les gusta el frío va a empezar a aumentar un poquito la temperatura 17 grados va a ser mañana el jueves 16 y el fin de semana la máxima estaría pisando los 19 y 20 grados así que el fin de semana si va a ser un poco más de calor un poco el clima va a estar un poco más cálido pero esa es la realidad 14 grados va a ser la máxima para el día de hoy según lo que nos anticipa el Servicio Meteorológico Nacional muchas gracias Ana Paula enseguida estamos con toda la información estamos desarrollando todo el trabajo informativo un saludo especial para el amigo Juan Paul que siempre nos acompaña hombre vinculado al deporte hombre vinculado al fútbol también para Fernando a él que siempre está con más noticias para el amigo Salvador Turi Belomigo que también siempre nos acompaña allí con la gente del Colmenar hombre deportivo Humani de la Villa Nueva Julio un saludo especial gracias por los saludos para todos los Antonio le dedicamos este programa bueno particularmente para mi hijo bueno que se llama precisamente Francisco Antonio bueno estimado Ezequiel Paz los títulos deportivos en la jornada de más noticias cómo le va Juan José Paula Daniel el saludo a toda la teleaudiencia de más noticias hoy juega Atlético Tucumán con la lista de concentrados con la novedad de que Marcelo Ortiz no se pudo recuperar de su desgarro que Bruno Bianchi sí va a estar y la duda de lo que puede hacer el once inicial ¿se acuerda que ayer en la radio en más deportes de 13 a 15 hablábamos de carrera muy complicado con Cruz Azul que no va a ser tenido en cuenta que lo busque Independiente y Salones o que era más probable que pueda llegar a esos clubes bueno Ramiro Carrera decidió él que va a venir Atlético Tucumán que va a venir a préstamo que se va a poner nuevamente la camiseta de Canes igual faltan casi dos meses para que pueda jugar pero el jugador que está en México decidió Atlético Tucumán antes que Independiente o San Lorenzo y a la espera de bueno que se abra el mercado de pases pero la novedad fue esa ayer cuando minutos antes en conferencia de prensa Lucas Pusineri había dicho que lo veía complicado que lo veía difícil bueno salió la noticia Ramiro Carrera puede ser el nuevo refuerzo Atlético Tucumán que va a tener que esperar igual que finalice la Superliga profesional para poder incorporar jugadores Superliga que ayer tuvo la victoria de River que se encamina goleó en el Florencio Sola donde le ganó Banfield 4 a 1 le sacó más ventaja a San Lorenzo que empató ayer Central Córdoba jugó contra San Lorenzo Banfield perdió son dos buenos resultados para el decano también empató Unión estos pensando en la lucha por el descenso perdió Vélez sobre el final de la noche con Argentino Junior gol de Leo Heredia jugador de Atlético Tucumán con buen presente en Argentinos un Atlético Tucumán que lo tiene a préstamo Heredia con opción de compra para el equipo de la paternal y Atlético que lo tiene a Coronel con opción de compra así que si las cosas siguen en este rumbo tranquilamente por los montos fijados pueden hacer un intercambio de jugadores los dos también en cada equipo ahora Coronel acá y el otro allá claro Heredia bueno tuvo un paso por estudiante no le fue de la mejor manera ahora está volviendo a ser el jugador que en algún momento demostró en Atlético antes de de su grave lesión en la rodilla que le hizo perder el nivel bueno es una buena noticia porque pertenece a Atlético Tucumán Leonardo Heredia y está haciendo goles en este equipo de argentinos que está muy bien en el torneo y en Copa Libertadores en San Martín bueno a la espera de conseguir un 9 caído hasta aquí todos se pueden reflotar caído lo de Palavecino delantero de Coquimbo que jugaba en gimnasia de Jujuy el año pasado y Mateo Acosta delantero de Guachispato que estaba en Brown de Adrogué el año pasado bueno ¿cuál es la cuestión? no se pueden desvincular de los clubes jugadores que desesperados se van a ganar en dólares y a los 6 meses quieren volver evidentemente el fútbol chileno no le sienta bien o no están en el nivel que ellos pretenden o creen que en la Primera Nacional hay más competencia la cuestión es que caído estos nombres también el de Venegas se hace complicado la búsqueda de un centro delantero para el equipo de Pablo Frontini bueno vamos a tener los goles de River enseguida también vamos a tener Talleres que anoche sentenció la serie con Belgrano en el torneo federal de básquet esto fue en Tafibiejo le ganó 88 a 77 y va a enfrentar a Mancai de la Rioja un equipo de Talleres que fue el mejor de la fase regular y fue el único tucumano que sigue con vida en este torneo bueno perfecto Ezequiel enseguida estamos con todo también con lo que se viene en la liga tucumana bueno a ver gracias Ezequiel saludos para las familias López Río del Tala si ahí también es San Antonio de Pado también tienen fiestas patronales por la X Ruta 9 yendo por Trancas a unos pocos kilómetros se llega al Tala que es provincia de Salta los antiguos pobladores le decían Ruiz de los Llanos al Tala ¿por qué? porque ahí estaba la estación ferroviaria que se llamaba Ruiz de los Llanos la gente ¿a dónde va? Ruiz de los Llanos decía no decía el Tala ahora ya están diciendo el Tala claro desaparecido el ferrocarril después de la aparición de Martín Edeo y de Cavallo Domingo Cavallo no quedó nada temperatura del Tala 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 está haciendo en estos momentos 15 grados va a ser la máxima allí ahí lo mostramos ahí está el Tala y en Trancas me dice miren tiempo en el Tala mirá 8 grados un grado más que acá sí un poco más y aquí ya se va a actualizar bueno y dígame Tranca ahí Tranca está cerca debe tener la misma temperatura ¿no? 8 grados más o menos aproximadamente ya lo actualizamos y saludamos a la tierra gaucha como le gusta decir a los amigos tranqueños bueno vamos a ir vamos con lo que hablábamos recién Juan al comienzo la visita presidencial declaraciones de Alberto Fernández específicamente sobre las elecciones en Tucumán bueno lo que se está viendo es que a la hora de votar la gente piensa su voto mucho y que no está votando cosas alocadas se está votando a gente probada a dirigentes probados evidentemente tanto tanto Valdo Jaldo que lo acompañó como vicegobernador y quedó a cargo de la gobernación durante un tiempo largo como como su vicegobernador como Juan son gente muy experimentada en la gestión muy probados y eso es lo que se repite es lo que se vio en La Rioja es lo que se vio en Salta es lo que se vio en Tierra del Fuego en lo que se vio en Misiones con lo cual yo estoy muy confiado en que seguramente lo que pasó en Tucumán se va a repetir en el resto del país Juan tiene todas las condiciones para tener una fórmula pero no sé ellos lo tienen que resolver los candidatos yo no lo soy bueno gracias a todos muchas gracias ahí estaban las declaraciones de Alberto Fernández a un lado estaba Juan Manzur por el otro lado estaba Valdo Halde y más atrás con una visible sonrisa y si no se ríe el Darío Monteros claro bueno Darío es uno de los ganadores Darío uno de los grandes ganadores aquí bueno la verdad futuro ministro del interior ya justo me acordé mire cuando es la asunción de autoridades en octubre no en octubre son las elecciones nacionales en octubre en octubre falta rato sí octubre entonces falta pero esperemos que el gobernador ponga a los mejores hombres y tengamos una buena gestión que para eso los tucumanos lo eligieron lo vi ahí en la imagen y me acordé de esa posible situación que se puede dar seguramente las variables y los títulos económicos en la mañana de más noticias señora Sandra buen día que tal Juan como te va buen día muy buenos días para todos ustedes y bueno jornada de martes preanuncios de lo que va a venir mañana un día más que importante económicamente hablando porque por un lado ya tiene que terminar de cerrarse y los números del Fondo Monetario Internacional tienen que tener forma para el nuevo envío del que se viene hablando desde hace tiempo reuniones con primeros los segunda de segunda línea del Fondo Monetario esta remesa del mes de junio lo venimos diciendo mañana se va a comentar va a salir a la luz el número concreto de los fondos pero lo que ya se anticipa que solamente va a alcanzar para pagar la cuota que correspondería en este caso a este trimestre y algunos dólares más esto de algunos dólares más significa que no va a venir demasiada cantidad de esta remesa de dinero porque el Fondo está viendo está observando por supuesto como lo hace todo el mundo la enkencle situación económica de la República Argentina tema 2 mañana conocemos el índice del precio del consumidor a través de el INDEC se va a conocer cuál es la inflación que corresponde al mes de mayo y no nos olvidemos que todo está dispuesto para que esté alcanzando el 10% y hay algunas consultoras que hablan 9.5% otras que por otro lado hablan de un 10% y el último tema que entre otras cosas Amasa lo tiene por el lado político con esta historia de querer presentarse a pasos o ser un hombre presidenciable y tener que apagar el fuego de la inflación en la República Argentina hay una información que dice que Sergio Massa para poder tener el tema político ya en sus manos tiene que controlar el shock que se puede llegar a producir en los próximos meses antes de las elecciones este shock está relacionado en que el dólar oficial suba de manera importante ¿por qué? ¿qué pasaría? habría un índice de inflación que podría llegar anualmente en la República Argentina a 200% esto sería terrible pensando principalmente en los alimentos bueno de estos temas vamos a hablar en la jornada de hoy ayer el dólar tuvo así como una mínima oscilación hacia arriba y cerró a los 483 pesos gracias 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 señora Sandra bueno rápidamente vamos a ir con los títulos de tapa de diarios en seguida estamos con el informe de Marisa Suárez conseguir unos euros más que va la semana que viene bueno varios no uno rápidamente título de tapa de Clarín título principal la reta volvió a la carga para asomar Esquiereta y Bullrich salió a cruzarlo tensión cambiaria en cinco meses el central ya gastó 2.300 millones de dólares para frenar el Blue falleció Berlusconi ayer el italiano más polémico premier cuatro veces con escándalo de corrupción y sexo marcó a la política de su país murió a los 86 años Márquez creador de aquel Milan extraordinario bueno la foto principal tiene que ver con el deporte así es la noche de Beltrán River no afloja la punta y volvió a Banfield con un doblete de Lucas Ventrán uno de Solari y otro de Salomón Rondol terminó ganando 4-1 al taladro de visitante bien si seguimos bien otra bomba en el PSG Mbappé también se va con contrato hasta junio de 2024 ya dijo que no renovará Kilian si ya está junto se fue Benzema en cinco meses el central ya gastó 2.300 millones para frenar el Blue otro de los títulos la banda de los copitos se elevan a juicio oral la causa por el atentado de Cristina Kirchner están acusados Zabak Montiel Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo la jueza María Eugenia Capuchetti no encontró vínculos políticos pese al reclamo de la vicepresidenta creen que la mujer desaparecida en Chaco fue asesinada el marido y sus suegros presos bien cáncer advierten por estudios médicos innecesarios el Instituto Nacional de Estados Unidos cuestionan que uno de los de los estudios que deben realizarse se trata de la mamografía cuestionan que se sigan indicando chequeos que la ciencia ya desestimó como por ejemplo la indicación de radiografías de tórax para detectar el cáncer de pulmón lo que pasa es que todos esos estudios están prendidos algunos médicos con algunos laboratorios vaya hagan todos los estudios por eso dicen advierten por estudios médicos innecesarios exacto bien el título de clarín en este martes es 13 que viene ahora ahí está la foto arriba del cabalieri que viene ahora la nación la unión cívica radical y la reta pidieron ampliar juntos por el cambio pero Bullrich lo rechaza si no dormimos con el enemigo fue la dura respuesta de la precandidata del PRO escándalo en el conteo de votos de la capital de Tucumán se interrumpió el escrutinio en la votación más reñida que tenía el PJ y el horror que tiene en vilo a Chaco tiene que ver con la imagen el último registro que se tiene de Cecilia de 28 años que vemos en la foto izquierda fue del viernes 2 a las 9 y 15 cuando llegaba a la casa del clan Cerna está desaparecida esta mujer en la provincia de Chaco tensión en Miami Trump otra vez ante los tribunales declara en la causa por los documentos clasificados que se llevó Éxodo hay récord de pedidos de residencia de argentinos en Brasil y apuntan a la crisis en 2022 la cifra aumentó 21% frente a 2019 los estados del sur son los más elegidos muy bien prevén una suba del blue antes de las PASO y va a juicio la causa por el atentado a Cristina y en la parte superior Silvio Berlusconi una era de política y negocios y está está Beltrán goleó River para volver a marcar distancia en la punta del torneo con tanto de Lucas Solari y Rondón venció 4-1 a Anfield y le sacó 4 puntos de ventaja a Talleres con un partido menos encima muy bien más títulos en esta mañana que viene ahora a ver estamos en la nación va de negocios tras el dólar Soja el Banco Central vendió 280 millones de dólares y empeoran las proyecciones además las estimaciones de caída del PBI se acercan al 3% aunque el consumo y la actividad aún se sostienen la RETA insiste en ampliar y toma San Luis como modelo Lula rechaza las condiciones que presentó la UE recibió por la Presidente uno de los títulos también y en Estados Unidos caen las expectativas de inflación por otro lado otro de los títulos buscan proteger depósitos hasta 500 mil dólares aquí pasaban los títulos de Bae Negocios la otra mirada que dice página 12 anda este diario a los palazos a medida que se derechiza la campaña electoral crecen las iniciativas para impedir las manifestaciones a la cabeza aparece el gobernador de Jujuy Gerardo Morales que impulsa una reforma constitucional que penaliza la protesta y hasta los funcionarios que negocien con los que protesten en ese camino acaba de emitir un decreto que equipare reclamo social con el delito que pasa con el transporte al borde del punto muerto al filo de la medianoche la UTA y el gobierno acordaron por el servicio de colectivos en AMBA en el resto del país se dictó conciliación obligatoria pero no sería acatada recuerden que hoy no hay colectivos en Tucumán el baile de los loquitos sueltos la causa por el atentado a CFK va a juicio sin seguir las pistas políticas y de financiamiento son los títulos que está teniendo en esta jornada el diario página 12 que tiene abajo dice oasis habla de la banda por el triunfo de Manchester City el triunfo de Manchester City en la Champions League podría poner fin aunque sea la fuerza privada y pública de Noel y Liam Garaver para mí no existe ninguna posibilidad de que esto suceda a mí me encanta para mí no sé Noel digo oasis conozco el restaurante de comidas árabes o lo que hay en los desiertos claro bueno ahí también los conozco bien ¿quién viene ahora? Olé Olé que lo vengan a Beltrán 4 a 1 en el sur con dos goles y una asistencia del vikingo ah mira vos vikingo le dicen River vapuleó a Banfield a cuatro detalleres con un partido por completar 1 a 1 en Córdoba Racing lo salvó la ineficacia de instituto versus central Córdoba San Lorenzo no pudo salir del 0 a 0 0 a 1 ante bicho Vélez volvió a perder y los hinchas estallaron me siento argentino porque lo soy nació en España pero está seguro de su decisión y no puede creer jugar con Messi esto lo dijo Alejandro Garnacho gracias ahí están los títulos de Olé en la mañana de más noticias 947 minutos 7 grados la temperatura ya está en el piso el doctor Rodolfo Caranza secretario de gobierno de la municipalidad de San Miguel de Tucumán seguramente todos los temas de actualidad en este momento aquí nos vamos rápidamente a casa de gobierno de la provincia allí está nuestro compañero Mauro Caballero adelante Mauro cómo estás buen día cómo está Juan José los saludo nuevamente a usted a los compañeros a toda la audiencia en este inicio de jornada de día martes donde vamos a mencionar que por parte del gobernador de la provincia de Juan Mazur o el vicegobernador también Osvaldo Jaldo no tenemos novedades aún acerca de cómo va a continuar esta agenda desde lo sucedido en la jornada de ayer donde estuvo presente el presidente de nación Alberto Fernández a la tarde en lo que fue el club central Córdoba estuvo en la jornada de ayer ahora mismo ya se encuentra en la provincia de Buenos Aires vamos a mencionar también de que por parte de UTA continúan las medidas de fuerza en ambas ya se llegó a un acuerdo pero en lo que corresponde al interior más específicamente a Tucumán no hay novedades acerca de cómo es que van a continuar esta medida de fuerza si bien nos menciona César González el secretario general que a partir del mediodía posiblemente tengamos novedades de cómo es que va a continuar el tema del paro de transporte público aquí en Tucumán y alrededores ahora lo que corresponde también al sistema público de salud vamos a mencionar de que vamos a tener diferentes protestas durante la semana por parte del gremio de citas y atención a las jornadas del jueves porque vamos a tener paro sin concurrencia por lo tanto sería de importancia tener en cuenta esto antes de la llegada de este día para quienes necesiten ir a hacerse algún control o acudir a una consulta médica que a partir del jueves habrá un paro sin concurrencia y solamente estarán funcionando las guardias no se van a atender enfermedades crónicas ni tampoco oncológicas y entre otras vuelvo con usted Juan muchas gracias ya está el doctor Rodolfo Garanz aquí con nosotros aquí en el piso pero vamos a ir con nuestra compañera Ana Paula las últimas informaciones Ana si por supuesto informamos a los televidentes porque hoy van a estar cobrando jubilados y pensionados que cobran la mínima DNI finalizado en 3 ya tienen depositados sus saberes ya pueden pasar por el banco por el cajero automático a retirar su jubilación y pensión además asignación universal por hijo van a estar cobrando en el día de hoy aquellos con DNI finalizado en 3 también al igual que los jubilados para pasar a retirar recuerden que desde el 8 de junio y hasta el 12 de julio van a cobrar pensiones no contributivas todas las terminaciones del DNI se pueden acercar al banco ya lo tienen depositado y también recuerden asignación por embarazo en el día de hoy van a cobrar aquellas madres con DNI finalizado en 1 y asignación por prenatal y maternidad en el día de hoy van a cobrar las personas con DNI finalizado en 2 y 3 estos son los pagos que otorga ANSES en el día de hoy Juan muchas gracias Ana Paula la visita aquí en el piso del doctor Rodolfo Ocaranza bueno en diálogo con el periodista Julio Daniel Urueña muy bien muchísimas gracias Juan a esta hora a las 9 y 50 Rodolfo como le va bienvenido muy bien Daniel como le va bien gracias bueno en lo particular objetivo cumplido en estas elecciones afortunadamente me acompañó muy bien la gente la verdad que una gran elección me tocó hacer por suerte honré la responsabilidad que me había asignado Germán Alfaro y estoy muy contento en ese sentido bien y Rodolfo como se explica esta derrota aplastante que ha tenido la oposición en esta yo creo que hay que analizar muchas cosas y hay que analizarla en función también del derrotero histórico de la provincia usted lo puede mirar de dos modos claramente Manzur Jaldo hizo mejores elecciones que Manzur en el 2019 Manzur había llegado a 40 y pico por ciento de los votos y Jaldo está superando los 50 según el conteo parcial falta mucho falta mucho todavía pero todo indica que la diferencia va a ser amplia en segundo lugar no nos olvidemos que en el 2019 Juntos por el Cambio había sacado entre el 19 y el 20 por ciento de los votos aproximadamente Buzzi un 14 y Alperovich un 10 estaba muy repartida el electorado ¿qué ocurrió? bueno se cayó estrepitosamente ¿dónde se fueron 11 por ciento de Buzzi? se fueron en su gran mayoría los de Buzzi y los de Alperovich se fueron a Jaldo y algunos fueron a Juntos por el Cambio que del 20 pasamos al 30 y pico por ciento o 35 por ciento de los votos y en las estimaciones previas Rodolfo perdón bueno también Alperovich no está ese 10 por ciento si podía haber ido tranquilamente a Jaldo pero los de Buzzi y bueno yo creo que acá a Ricardo Buzzi el elector tucumano ya le picó el boleto digamos que su conducta errática como un cuasi opositor o un paraoficialista como mejor se lo quiera ver y esto ha sido el resultado las elecciones aun cuando la diferencia ha sido grande hasta acá es holgada cómoda claramente está polarizada hay dos fuerzas políticas hoy en Tucumán que son el oficialismo y Juntos por el Cambio y además hay que analizarla también en el contexto que cada elección es distinta una elección nacional no se extrapola a las elecciones provinciales porque en las elecciones provinciales están en juego muchas otras cosas desde el momento que hay noventa y pico de comunas en juego muchos consejos deliberantes 19 intendencias 49 bancas legislativas la contienda territorial hace que tenga mucho mayor peso que en unas elecciones nacionales donde se eligen a los sumos 5 diputados nacionales y 3 senadores Rodolfo y ahora el panorama de la oposición aquí en Tucumán ya vamos a hablar de lo que es el municipio ¿cómo queda? y queda como claramente yo en esto considero que hemos logrado conservar el capital político de nuestras intendencias confío vamos a retener la capital y hemos crecido legislativamente tenemos una gran participación legislativa hemos incrementado concejales en todos los consejos deliberantes de la provincia y eso nos abre las puertas de pensar el futuro corregir los errores hay que mirarnos para adentro y no echarle la culpa a la gente uno corre el riesgo siempre de decir no porque la gente esto aquello hay que valorarlo a todo en que hemos fallado en que tenemos que mejorar nuestra estrategia en que ha acertado el oficialismo de la oposición para la fórmula jugó en contra eso es uno de los aspectos que hay que analizar seguramente tenemos que centrarnos también hay que ver que el sistema de acople es algo que ha funcionado como un reloj suizo para el oficialismo provincial desde el año 2007 hasta la fecha por eso insistimos en que hay que revisarlo profundamente eliminarlo y también hay cuestiones que ver ustedes lo han visto lo que es el clientelismo político el día de las elecciones ha sido bochornoso como cada elección de Tucumán y en esto no hay que echarle tampoco la junta al votante la pandemia como que nos ha hecho valorar más lo inmediato y proyectar no tan a largo ni mediano plazo sino el día a día entonces quizás eso tenemos que aprender nosotros desde la oposición sumando todos los porcentajes no se alcanza al oficialismo tampoco no, no se va a alcanzar al oficialismo superó el 50% Jaldo aparentemente lo cual yo aspiro o anhelo más que nada a que no caigan las tentaciones hegemónicas que tuvieron y tanto daño le hicieron a Tucumán como un alperooche y demás Juan doctor ¿cómo es la mirada o qué opina sobre esto de que en la intendencia de una de las principales capitales del país todavía no tengamos definido el intendente? y esto es un bochorno y lamentablemente ha echado una mancha grande al accionar de la junta electoral provincial y del sistema político tucumano sistema institucional tucumano sistema electoral tucumano no puede ser que todas las provincias no solo las que votaron también este domingo sino las que habían votado con anterioridad siendo el ejemplo paradigmático Salta que está a las dos horas tenían el resultado de todo acá no solo está indefinida la San Miguel de Tucumán que coincidió y confirmo que vamos a ganar faltan 40.000 votos de escritarse es decir no es poca cosa pero también faltan varias decenas de miles más en la provincia que van a definir otras cosas bancas legislativas bancas de consejos deliberantes algunas comunas rurales y esto genera una mancha genera un aplazo genera replantearnos el Tucumán de hoy no puede ser que la quinta ciudad de la Argentina esté con este grado de indefinición y si además no solo es el sistema los acoples la impericia de la Junta Electoral Provincial en el manejo de esto la manipulación de lo que fue la información como se va planteando arrancábamos mostrando que tenían el 70% de los votos no nos olvidemos que la diferencia de Chala con Ávila era de 7 puntos cuando todos sabemos que uno va elegiendo qué va a mostrar y qué no va a mostrar cuando administra un proceso que se sube o qué no eso es una chicana tramposa y ya además de gozar de los beneficios del sistema de acople inclinar más la cancha con la manipulación de este tipo no es bueno no es bueno que la Junta haya suspendido el escrutinio y lo haya reanudado en horas de la madrugada sin la presencia de los fiscales informáticos de las otras fuerzas todas estas cosas nos generan muchas dudas mucho sospecho y mucho dolor según bueno ayer Germán en la conferencia de la presencia decía que las planillas de los fiscales que tienen ustedes daban una diferencia a favor de Beatriz así es lo confirmo y va a ser así Beatriz es la próxima intendente de San Miguel de Tucumán sería muy sano que la Junta Electoral abra todas las urnas muy sano para todo esto que está tan oscuro aunque lleve unos días más ya unos días más unos días menos hay tiempo para asumir además si además digamos si los resultados hubiesen estado el domingo en la noche era una cosa pero ya esperar uno dos tres días más en pos de transparencia me parece que hay que hacerlo aun cuando legalmente puede no hacerse doctor cuando se dice escrutinio definitivo ¿qué significa? que se contea una ¿cómo es el sistema? el sistema legal tucumano y argentino que es una copia es la confrontación que viene del telegrama con el acta que está dentro de la urna se busca la coincidencia bueno ya vamos a volver con Rodolfo que esta última parte no se escuchó estamos hablando de lo que se espera acá en Tucumán hoy comienza el escrutinio definitivo comienza a las 6 de la tarde preguntará por qué porque se hace 48 horas posteriores al haber terminado la elección terminó el domingo a las 6 de la tarde el escrutinio comienza entonces 48 horas después o sea hoy a las 18 pero ¿qué pasa? no es que ya se tiran de cabeza a buscar o a contar todos votos por votos sino es un acto formal para dar cumplimiento a la reglamentación Juan y después por supuesto mañana ya con más profundidad se va a comenzar con esta tarea bueno de igual modo se dice que va a durar varios días y si que no va a ser instantáneo esto bueno yo quiero a la página de la junta le decimos al doctor que estábamos hablando porque sabe usted que antes de hablar tenemos que decir unas palabras decir un amigo político este a ver necesitamos estadistas que dejen de pensar en las elecciones y piensen en las nuevas generaciones estas cosas que han sucedido son increíbles es decir no creíbles en una capital que declaró la independencia que tuvo presidentes argentinos que ha tenido una capacidad intelectual que las universidades tucumanas son bien valoradas y pasen estas cosas realmente es absolutamente lamentable doctor si es un bochorno y tucumano deja de ser muchas veces mala noticia no solo han dado esos prohombres de la argentina han dado el padre de la constitución nacional constitución serialmente violada por el gobierno que tuvo que venir a por orden la corte suprema de la nación hace poco con la causa de Mansur entonces creo que si sería deseable que esto empiece a cambiar un poco de alguna manera sea quien sea que lleve adelante el proceso de cambio creo que la institucionalidad tucumana tiene que tener una mejora porque esto aunque suene abstracta esta palabra institucionalidad es la que genera las condiciones para que las sociedades se desarrollen y mejoren la calidad de vida del habitante bien Rodolfo recién cuando se había cortado estaba ratificando usted que las planillas de ustedes el control de ustedes afirman confirmarían el triunfo de Beatriz Avila de eso no tenemos duda tenemos la total cantidad de todas las mesas de San Miguel de Tucumán y de toda la provincia en realidad y nuestros números los ratifican y números que no solo son números nuestros son certificados oficiales validados por las autoridades de mesa bien así que se va a esperar con mucha expectativa todo lo que suceda así es a ver hay una diferencia de 10.000 un poco más de votos cortados acá que fueron a Roberto Sánchez pero que no fueron a Beatriz Avila eso se va a ver al final Daniel hay que hacer ese análisis cuando termine el escrutinio reitero hay todavía 40.000 votos por escrutar es mucho es mucho y teniendo en cuenta que la diferencia es mínima lo que se está dando ¿podemos ir Pauli a la página o está estamos estamos en la página porque no se movió eso ¿no? desde desde ahí estamos en Intendente de Capital Rosana Elena recién 128.240 contra 126.241 de Beatriz Luisa Avila ahí eso ha quedado ya desde el domingo Rodolfo ¿no? así es desde la madrugada del lunes en realidad son 2.000 votos de diferencia y como le decía restan en escrutar 40.000 y dice ¿por qué digo 40.000? son aproximadamente 200 mesas ¿de qué zona sería el capital? hay de varios lugares pero muchas del microcentro de las cuatro venidas de esas 200 mesas cada mes aproximadamente tiene un promedio de 250 electores de los cuales votan el 80% y usted hace los números el número que da son 40.000 votos lo que falta computarse por lo tanto cualquier análisis hay que hacerlo al final falta mucho es mucho el porcentaje restante es un 15% un porcentaje altísimo bueno y sea que el resultado que se dé va a ser ajustado para cualquiera de las dos por eso sí yo creo que va a haber una diferencia de cuatro puntos a favor de Beatriz pero por eso aun cuando el sistema legal no prevea la apertura de la totalidad de las urnas sería deseable para que haya transparencia eso es lo que han pedido ustedes ¿no? ayer y la candidata Cachala también también pero eso habla bien de ella ¿no? por supuesto porque acá nadie le tiene que tener miedo a la transparencia algunos sí tienen miedo son personajes oscuros entonces bueno y en lo particular ¿cómo ha sido este domingo electoral? más allá de lo que está pasando ahora ¿cómo lo ha vivido usted? como una nueva experiencia en mi vida política en el sentido que por primera vez fui candidato y bueno soy afortunadamente legislador electo por una sección electoral tremendamente difícil y competitiva como es el oeste tucumano donde estoy orgulloso del nivel de respaldo que obtuve para hacer mi primera intervención vamos a terminar con 23 mil votos aproximadamente en mi lista lo cual nos deja muy muy conformes porque hemos recibido el apoyo claro de nuestro electorado si era difícil ¿no? la sección competir con la estructura de Mancilla de Regino todos los intendentes prácticamente toda la totalidad de los 11 intendencias del oeste con representantes en las listas bueno tiene amigos de la oposición ahí también si seguro bueno Rodolfo gracias por la visita gracias Daniel vamos a esperar todo lo que suceda con la junta eso se resuelve ¿cuándo? hoy a las 6 de la tarde empieza el definitivo y históricamente demoró un par de semanas digamos porque tiene que terminar toda la provincia no olvidemos que son más de 3 mil urnas no sé qué pasará en San Pablo que había dos votos ahí es lo que digo es lo que digo el sistema electoral tucumano merece un cambio urgente lamentablemente con el sistema de ACOPLE el voto electrónico no es viable es imposible tampoco es la cédula electoral única hay que revisar eso y va a ser uno de mis primeros proyectos el primer proyecto ya te despedía pero quedaba apuntado eso ¿puedes? a ver ¿será esta la última elección con ACOPLE? ¿se va a impulsar una reforma? por supuesto que yo escuché de boca de todos del gobernador electo y del gobernador saliente de que hay que revisar el sistema espero que así sea porque no nos olvidemos que el diálogo político convocado en el 2015 quedó en la nada y si de verdad hay que revisar lo que sea esta la oportunidad y obviamente tiene que haber consenso ¿pero es necesaria una reforma de la constitución? no hace falta ¿no? para modificar la ley de ACOPLE no hace falta aunque una reforma constitucional sería deseable si tuviese un grado de consenso importante porque nuestra constitución como lo dije acá parece una frazada para aclarar los puntos oscuros que tiene y además todos los agujeros que sucesivos fallos judiciales han declarado inconstitucionalidad de numerosos artículos y en el plano nacional ¿por qué está así junto? ¿impulsa Nesquiretti? lo que pasa es que cuando hay expectativas de poder las disputas se notan más vamos a ganar en las elecciones nacionales y para eso hay un elemento ordenador que en Tucumán no lo hubo que por eso demoró tanto en llegarse a un acuerdo pero finalmente sucedió que son las PASO ya vimos como las PASO a nosotros nos ayudaron muchísimo en el año 2021 y creo que esto va a ser igual en el 2023 ¿qué opinión tenés de la visita presidencial de ayer? y me parece que es patética porque el presidente no puede venir cuando hay un resultado electoral incierto todavía en muchos aspectos digamos venir a festejar que la oscuridad de Tucumán me parece poco para un presidente de la nación Rodolfo muchas gracias gracias a usted muy bien 10 de la mañana 5 minutos ¿qué hacemos? la primera pausa en esta hora acá en más noticias por la pantalla de América Tucumán en un rato con los contactos con los móviles y todo lo que usted quiere saber está acá en esta pantalla pausa y ya volvemos porque existe la vida eterna llevar de parte mía un poco melo por si no lloví en el cielo y de parte de los 22 se lo das al chico cuartetero y darle un abrazo muy largo a mis amigos que se fueron primero primero también lleva algunas canciones de nosotros que van a causar gran posteridad yo soy su primer hijo este natural de Zapala provincia de Neuquén que mucha gente no sabe que está a la altura precisamente de Richard Clayman y de los grandes pianistas del mundo bueno usted si quiere saber quién es Raúl ponga Raúl D. Blasho en el Google y va a saber va a encontrar temas maravillosos ha actuado con lo más grande de la música internacional señores vamos a ir rápidamente con Marisa Suárez que está en exteriores Marisa ¿cómo le va? buen día hace frío en la calle así es JJ está helando buen día buen día para usted para todos los compañeros y los televidentes si la mano es congelada los deditos congelados pero bueno después bien abrigada así que la gente igual muy bien abrigados todos porque está el sol y el sol está despejado pero se siente el frío de esta jornada una jornada muy particular JJ porque recordemos que hoy hay un paro de colectivos y es por eso que la gente también va a que este día va a ser un día muy atípico aunque se ve gente en las calles los taxis mire vamos a hacer rapidito esto le parece hola buen día ahí está ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo la llevas con el paro de colectivos? ¿la gente sube? la verdad que bastante bien hoy pero bueno la gente el interior es la que falta aquí en la ciudad porque es la que mueve digamos ¿qué hora se ha arrancado a trabajar? desde las 6 de la mañana ¿ya llevas varios viajes a comparación de cuando hay colectivos? no bastante normal bastante normal sí la gente se queja te comenta te dice no me quedaba opción tenía que salir a buscar un taxi claro tiene que sí o sí movilizarse y la única optativa a menor precio es el taxi hoy en día ¿tu nombre? Cristian Cristian gracias muchas gracias usted que tenga un buen día ahí está el número de licencia el 0496 ahí está Cristian del 0496 entonces hemos visto durante toda la mañana y en lo que ya venía camino a trabajar chicos también este sistema la gente haciendo señalos taxis para poder llegar al microcentro a llevar adelante sus actividades sus trámites y demás así que bueno este es el panorama estamos en calle Córdoba donde hay varias paradas de colectivos y no hay nadie en las paradas vemos solamente dos personas en una parada que calculo deben estar esperando alguien que tal vez las levante porque no creo que el colectivo no sepa o no sepan que no hay hoy no hay colectivos por este paro que anuncia Duta a nivel nacional que solamente por hoy según lo que dijo ayer César González secretario general de Duta cuando confirmaba este paro bueno eso le queríamos Marisa además de que no hay colectivo por razones obvias también hay poca gente en el centro sí poca gente mucho tránsito algunos parece que han elegido los vehículos para salir aquellos que tienen la suerte de tener un vehículo sí pero muy poca gente a comparación de otros días bueno recordemos que la municipalidad de Tafibiejo dispuso de unidades para trasladar a la gente de Tafibiejo hacia la capital enseguida con Ana Paula recorremos las paradas y el recorrido así es bueno bien por otro lado sí Marisa teníamos también preparado porque ayer ya al final del programa nos llegamos con la conferencia de prensa Marisa sí vamos a esperar un ratito con eso porque lo tenemos a Jorge Berreta para hablarnos de la problemática del transporte ¿te parece? bueno bueno justo le perdí el retorno pero entendí que quería que esperemos así que esperamos un ratito y volvemos esperamos un ratito porque vamos a darle continuidad al tema del transporte y este paro Jorge Berreta ¿cómo le va? buen día muy buenos días para ustedes ¿cómo les va? el gusto saludarlo bueno Jorge otra vez nos encontramos con este inconveniente sin transporte pero a ver la medida era para todo el país pero finalmente Buenos Aires tiene colectivos y el interior no el AMBA tiene colectivos y el interior no como siempre seguimos siendo discriminados ayer hubo una reunión tengo muchísimo eco pero bueno voy a tratar de seguir adelante ayer hubo una reunión con el AMBA donde dos reuniones con el AMBA donde estuvo la Secretaría de Transporte Ministerio de Trabajo Economía y en definitiva llegaron a un acuerdo le van a compensar mayores costos deudas pendientes y en julio van a reajustar las compensaciones tarifarias nuevamente y mensualmente van a aumentar la tarifa en base a la inflación del INDEC del mes anterior Jorge o sea que no era una negociación conjunta digamos se trató una cosa por un lado lo otro por otro y acá estamos nosotros Zapata por supuesto así es y así se viene dando a ver dos minutos quiero explicar la situación a ver cuando va el AMBA van todos los los ministerios que mencioné cuando le toca la reunión a Fatal nos atiende el portero lo ningunean sí así es ningunea al usuario ningunea al trabajador ningunea a las pymes y todo lo demás fíjese que bajan una obligación luego de conciliar con las empresas que le van a pagar todo con compensaciones y aún más en el AMBA bajan la resolución de que tienen que prestar el servicio UTA se da por notificado pero no se notifica de la conciliación obligatoria para el interior claro y hoy a esta altura del día no la acató todavía estamos de acuerdo ahora dicho todo esto y también expresa el portero cuando nos atiende de 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 la Secretaría de Transporte y del Ministerio de Trabajo que la responsabilidad de las jurisdicciones llámese municipio o provincia deslinda total responsabilidad cuando distribuye fondos federales hoy en día estamos nueve a uno nueve pesos en el AMBA uno para distribuir en veintitrés jurisdicciones no obstante eso y ante lo escéptico que soy y y las pruebas al canto de que la nación nos discrimina la solución la vamos a tener que buscar acá en el municipio de San Miguel de Tucumán que tiene cuatrocientos coches funcionando como poder concedente y en la provincia que tiene ochocientos y cuando hay solución es entrar a la mesa estudiar el informe técnico de costos y ver quién va a pagar el real costo de un viaje o del transporte cuando tiene esto es un punto límite donde no lo podemos seguir prestando no con el aumento salarial ya con los costos que tenemos hoy en día es imposible de asumir Jorge a ver hay una prevista una nueva reunión un nuevo encuentro se va a destrabar esto y dice usted dijo que depende de las jurisdicciones otra vez el gobierno de la provincia tiene que ser en este caso la rueda de auxilio más que rueda de auxilio tanto el municipio como el gobierno de la provincia tendrá que analizar los estudios técnicos que le vamos a presentar y ver de dónde qué va a poner la provincia qué va a poner el municipio y qué va a pagar el usuario lógicamente que la decisión es del poder político de los poderes concedentes lógicamente que nosotros vamos a estar en la mesa vamos a ser propuestas siempre priorizamos el servicio pero el endeudamiento es tal y la imposibilidad tan grande que hasta lo que es lógico el reclamo de los trabajadores es imposible de afrontar Jorge bueno la gente como te imaginarás está pendiente y preguntando y renegando porque no tiene transporte en una charla anterior decía que había empresas que estaban prácticamente ya al límite y que tenían el riesgo de dejar de funcionar y por supuesto si hoy en día tenemos que estar rogando por gasoil que nos financien 48 horas tenemos los insumos han aumentado un 60 70% en este año nos hemos cumplido con los trabajadores con el esfuerzo de la provincia que hoy es insuficiente largamente insuficiente y con el endeudamiento hemos cumplido en pandemia no pandemia están los salarios al día este mes se ajustó en un 7% como decía la paritaria anterior realmente es una situación de un punto límite muy crítico Jorge gracias por estos minutos no por favor gracias a ustedes Jorge Berrete entonces empresario del transporte y dejando sus consideraciones de esta medida de fuerza la decisión la tiene el poder político cuando dice eso se refiere a que los recursos tienen que venir del Estado Pauli a ver seguramente repercusiones de algunos mensajes si justamente Dani preguntaba a la gente acerca de las unidades de transporte acá en la provincia bueno una mejora piden también de las unidades acá en Tucumán en el centro y también alrededores por acá por ejemplo nos decía cuándo van a mejorar las unidades esa era la duda también y cuándo va a aumentar el boleto y a cuánto también va a ser cuál va a ser el valor esta semana o la semana que viene cuando aumenten los combustibles también recuerden que hoy es el día de San Antonio mucha gente nos hace llegar también sus saludos y nos dice buen día bendiciones hermoso programa San Antonio también es patrono de Río Colorado hace muchísimos años que se realizan las fiestas patronales allí así que le mandamos un saludo a toda la gente de allí también que están viendo el programa nos ven desde todo desde toda la provincia así que un saludo para todos ellos también desde Lomas de Tafí nos dice que se está cortando un poco el sonido el audio desde allí así que vamos a tratar de mejorar también la señal para que la gente de Lomas de Tafí pueda ver el programa de manera correcta también nos escriben excelente programa muy buena cobertura periodística ahora la venida del presidente ayer ¿era necesaria? opina la gente pero tenés que venir para la foto sigamos bueno también otro de los mensajes vamos a leer por favor información de concejales y legisladores de capital bueno vamos a ver los resultados legisladores de capital el porcentaje es para valores para Tucumán lista 390 7,31% recibió 22.623 votos a diferencia de Fuerza Republicana que estés con el segundo porcentaje 6,2% 18.641 votos y en tercer lugar Tucumán para la victoria lista 821 13.832 votos a ver a ver a ver ¿qué quiere que le diga? esa información así presentada ¿quiénes son? a lista la componen los hombres ¿quiénes son los de valores para Tucumán? ¿quiénes son los de Fuerza Republicana? bueno bus se podrá identificar ¿pero esto es delegados comunales? esto es legisladores de capital ¿te dicen Tucumán para la victoria? ¿quién es Tucumán para la victoria? claro tendríamos que lo que el hombre me imagino la mujer quiere saber quiénes son los legisladores que entraran así que vamos a ver no sé de dónde habrá una fuente que nos pueda indicar aquí tenemos uno que ya entró entró está con nosotros el deportista el abogado y que ahora va a ser el legislador Tomás Cobo en diálogo con Julio Daniel Uruguay muchísimas gracias Juan Tomás Cobo bienvenido y felicitaciones muy buenos días la verdad que muy contento muchísimas gracias por la invitación la verdad que bueno ayer después de las 7 de la tarde un poco más tardada nos convertimos en el legislador más joven el legislador más electo más joven de la provincia así que bueno muy contento y agradecerle a más de las 20 mil personas que confiaron en nosotros ¿más de 20 mil votos? así es más de 20 mil bien fue una elección importante muchos acoples era mucha la competencia mucha estructura en algunos sectores cuando hablo de todo la ruedita realmente una elección muy muy difícil más para nosotros que es mi primera campaña mi primera experiencia donde nuestros fiscales general nuestros fiscales de mesa eran realmente la gente donde peleaban y peían por nuestros votos en el cuarto oscuro no había votos no escondían detrás de los armarios este sistema el sistema de acople no va más hay que hacer una fuerte reforma en todo el sistema electoral porque no no va más y no se trata de quién le conviene a cada uno se trata de la conveniencia de la comunidad de la gente la gente si quiere empezar a una vos llegás por un acople también no yo voy por un partido de acción regional bueno y el acople sí al pie de la letra le rindió pero sí bueno sos uno de los pocos que dice así certeramente que hay que eliminarlo vas a presentar un proyecto al respecto sí así es espero que mis padres legisladores también acompañen acá estuvo Calanza dijo que también es como hablar es como decir tengo seis hijos y prefiero a uno y voy a educar a uno y los otros cinco que hacen entonces realmente nuevamente te digo hay que reformar todo el sistema electoral y y explicarle y también nos debemos a la comunidad toda la clase política no como siempre lo digo no voy a acompañar las cosas las cosas malas dentro del peronismo no los voy a acompañar las cosas buenas son del partido que sea ¿qué serían las cosas malas hoy en el peronismo? bueno hay que reformar de vuelta te digo el sistema electoral no puede ser que que siempre ganen los que tengan más plata hoy ayer se vivió una elección que que está todo a la vista no puede ser yo estaba votando en una semejante cola ya querían entregar el troquel votar no y pasaban ofreciendo plata por eso te vi es un sistema que no se le puede competir con 20 mil pesos cada voto es un absurro es un absurro es casi imposible que lleguen personas con nuevas ideas nuevos proyectos es necesario que participe gente nueva entonces mirá yo trabajo hace cuatro años en todo el interior recorrí cada punto del interior y eso es lo que me empujó hoy a estar acá ¿por qué crees que se llegó a ese punto? digamos y la verdad que la clase política tiene muy poco para mostrar yo veo y hasta sigo viendo hay mucha gente que propone hace propuestas y quiere llegar pero desde llano no genera nada nuestro espacio desde llano generó muy muchas cosas generamos capacitaciones generamos cooperativas fundaciones trabajos si se puede desde llano pero hay que trabajar esa es la única clave el trabajo si no hay que ver a nuestro abuelo que se deslomaban trabajando de las 7 de la mañana y traían el pan a la casa ¿qué quieren inventar ahora la nueva fórmula de decir que dormimos hasta las 12 y se cobra el contrato? es totalmente falso y hay que terminarlo si no le enseñamos la cultura del trabajo a nuestro joven a nuestra gente ¿cómo pretendemos salir como provincia? no tenemos que mentir Tomás más allá de lo que hablábamos recién de los acoples y esto que vas a presentar ¿qué otra idea tenés para debatir en la Cámara en la legislatura? no, ciertamente primeramente hay que sacar la ley de mano de obra local donde hay que darle trabajo a la gente de la comuna en el municipio que viven ahí ¿cómo sería esa ley? la ley de mano de obra local donde se va a establecer donde tengo pensado establecer que cada habitante del pueblo y el delegado comunal o el intendente tenga la obligación de tomar de darle trabajo a la gente del pueblo no de la empresa amiga pero familiares siempre de gente de otro lado siempre y también hay que reformar pero hay que reformar arduamente en materia educacional los chicos después del secundario tienen que salir con un oficio sí o sí tienen que tener oportunidad de capacitarse y salir con un oficio así como la escuela técnica bueno toda la escuela para que tengan un trabajo y una rápida salida laboral pero principalmente ¿sabes qué Daniel? hay que pelear hay que pelear y es importante que los jóvenes y hoy se cumplió de que quiero ser la voz de todos los jóvenes en el interior estamos en la gran pelea de la ley madre la ley de presupuesto de toda la provincia de todas las comunas de todos los municipios porque hay que pelear hay que hacer un uso eficiente y racional del Estado de los recursos del Estado donde se puede triplicar la eficiencia donde se puede hacer más obras donde se puede generar más trabajo donde se puede generar cooperativas y darle beneficio a toda la comunidad y también hay que pelearla porque hay muchas comunas que tienen todos los requisitos fundamentales para ser el municipio y para vivir mejor te puedo decir el caso mío donde yo vivo La Teña Ranchillo Colombre donde una comuna hoy queda muy chica para todos los habitantes y obviamente como te digo hay que pelearla con el trabajo hay que generar trabajo porque a través del trabajo vamos a garantizar que el sector privado esté mejor y el sector puro Bueno y la confirmación de que llegaba ¿cómo las viviste? ¿con quién lo compartís? Bueno la verdad que una elección muy dura donde todo todo podía pasar donde pasó de todo donde uno no sabía si estaba adentro si estaba afuera si cómo iban a ser la verdad mi primera experiencia la compartí con mis con mis padres con los que siempre me acompañaron y la verdad que muy contento la estructura Nueva Fuerza del Este obtuvo cinco comisionados comunales bueno un legislador donde la pelearon totalmente todo el día donde sufrieron muchas cosas y la verdad que yo quiero felicitarlo a todos ellos y a cada una de las personas que me acompañaron que confiaron que es el corazón de cada madre de cada padre de cada joven que quiere cambiar esta realidad y que hoy va a tener su representante la legislatura Tomás la fundación va a seguir trabajando las capacitaciones si así es de hecho ya nosotros estamos capacitando ya en estos días desde hoy ya arrancamos nuevamente con las capacitaciones eso fue un compromiso mío de todo este tiempo de hace cuatro años capacitar y vamos a seguir haciéndolo ahora con más herramientas para poder ayudar y llegar a cada rincón del este también como le hicimos para poder reforzar y darle oportunidad a más gente porque hay capacitaciones de diferentes índoles que van a desarrollar el máximo potencial de cada una de las gentes del interior es bueno la verdad muy contento bueno como dirigente político como legislador electo ¿cómo ves lo que está pasando acá para definir quién ganó en la capital? la verdad que eso lo va a decir la junta a través de los escrutinios me parece que bueno se hizo un gran trabajo vamos a ver cuáles son los resultados creo que hay que esperar por ejemplo en las bandas yo salí había aproximadamente nueve meses nueve meses recurridas donde están esperando el escrutinio la verdad que la banda fue una matanza yo fui a votar fui a las cuatro de la tarde terminé saliendo a las seis a las seis de la escuela donde las boletas por supuesto las mías no se encontraban siempre era de los mismos de siempre mismo pícaro de siempre donde un cuarto oscuro donde no se había más de 200 boletas la verdad que como te digo la política le merece una explicación a la gente y lo primero que merece si hoy estamos hablando de lo que vivimos una reforma en todo el sistema electo tomás gracias por la visita y felicitaciones nuevamente muchísimas gracias a ustedes y bueno ya me van a tener varias veces más aquí ha venido poco no muchísimas gracias no y ahora con la tarea legislativa siempre 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 es bueno dar a conocer lo que se está haciendo y más a un dirigente que ha llegado con el apoyo del voto popular así es gracias Tomás muchísimas gracias bueno gracias a la próxima seguramente también tendrá que ver con el deporte va a seguir corriendo obvio obvio vamos a tratar de volver bueno bueno gracias Tomás gracias al doctor Tomás todo por la visita aquí en más noticias que dice la gente y rápidamente nos vamos con Mauro Caballero al otro móvil Paulita si no antes de ir con la gente Juan quería decirte que ya vamos a mostrar porque ayer nevó en Tafí del Valle cayó nieve en Tafí vamos a mostrar si está listo el video lo mostramos porque se hizo sentir la ola del frío sobre todo en los valles ahí mostramos las imágenes porque hoy en Tafí del Valle la mínima se registró en aproximadamente 0 grados va a ir en aumento pero 6 grados va a ser la máxima o sea que hoy en los valles va a estar frío vamos a tener el móvil en directo también así nos cuente cómo está el clima cómo lo vivió la gente sobre todo allí en altura Gonzalo Reyes enseguida ya lo vamos a tener a Gonza cubriendo toda la actividad en los valles y también a Sebastián Arjona en Amaita muchas gracias Mauro Caballero Mauro Caballero está en exteriores Mauro cómo estás buen día volvemos al contacto con José Daniel en esta ocasión vamos a escuchar las palabras del ministro de obras y servicios públicos de la provincia de Tucumán hablamos de Fabián Soria quien dialogó con nosotros acerca de diversos temas entre otros cómo avanzan las obras en la provincia para darle un cierre a la nota pero principalmente acerca de las elecciones las expectativas cuando a partir de hoy a las 6 de la tarde comience el escrutinio definitivo y por supuesto de cómo es que van a trabajar además de más allá de cómo continúan con las elecciones de si el ministro va a continuar ejerciendo su cargo como el ministro de obras públicas o si ya dará un paso al costado ante esto el ministro dijo lo siguiente hoy comienza ya a desarrollarse el escrutinio definitivo y el 50% de las mesas que quedan a analizar son de capital ante esto cuáles son las expectativas para la candidatura a intendente del oficialismo y de las demás bancas que quedan para legislatura y consejo a ver de acuerdo a los registros que nosotros tenemos porque nosotros tuvimos fiscal en todas las mesas de nuestro acople Rosana Chala está ganando un margen ajustado pero está digamos claramente viene ganando así que esas son las expectativas obviamente ayer tuve un intercambio con nuestra candidata con nuestra creo que va a ser próxima intendente en breve se proclamará también se encuentra confiado con los registros que ellos también tienen los guarismos que fueron recaudando y bueno y lo que también ya el propio oficialismo registra también cuanto a su futuro político ¿qué es lo que se puede traer? no sé una charla con el gobernador por supuesto yo asumí un compromiso de acompañarlo al gobernador hasta este periodo y como corresponde obviamente tengo que dar un paso al costado y el nuevo gobernador definirá cuál será su nuevo equipo de gestión ¿no? Juan con respecto a obras a diferentes obras obviamente desde el ministerio de obras públicas bueno las obras por supuesto continúan ahora que ya pasó el tema que se mezcla un poquito dentro de lo electoral con las funciones públicas seguiremos trabajando con la misma fuerza energía a lo que resta digamos de este mandato recordemos que las obras estaban paralizadas por eso se creó este ministerio el año pasado y hemos logrado revertir fuertemente esta situación los indicadores así lo dicen hay obras que todavía no han terminado de desplegarse eso es cierto pero el grueso sí y eso benefició muchísimo a Tucumán entre otras cosas porque generó mano de obra genuina dinamizó la economía regional eso sigue nosotros vamos a seguir trabajando el contexto macroeconómico del país no es el mejor también somos conscientes pero bueno volveremos a retomar en mi caso si bien es cierto no descuide en ningún momento mi función por el cual el Estado me contrató para ser ministro en paralelo ser candidato pero sí estaba condicionado a no poder gestionar en Buenos Aires que fundamentalmente allí destrabar los pagos y demás ahora retomaré la agenda también de Buenos Aires para poder dejar en las mejores condiciones al ministerio como corresponde ahí pasaban las palabras del ministro Fabián Sori acerca de cómo es que van a continuar trabajando y lo que nos menciona él es que las expectativas son buenas para lo que queda de este escrutinio definitivo de las elecciones y por supuesto también de que va a mantener reuniones con el gobernador de la provincia Juan Manzur porque tendrán que analizar cómo es que van a continuar trabajando cuando ya el gobernador electo Osvaldo Jaldo asuma en este año lo que nos comenta es que por parte de él dará un paso al costado en caso de que se lo requiera para que el gobernador electo traiga a su nuevo equipo como parte del ministerio de obras públicas y lo que nos menciona también el ministro Fabián Soria es que está de licencia en UTN por lo tanto tras la charla que va a mantener ahora con el gobernador en despacho van a definir cómo van a continuar y qué medida va a tomar el ministro dependiendo de las decisiones vuelvo con usted Juan Muy bien muchísimas gracias entonces estimado Mauro por este contacto antes de la pausa tenemos un servicio a la comunidad un llamado a la solidaridad especialmente a los vecinos de Famayá Pauli porque se trata de un bono contribución lo mostramos gracias estimado director es a beneficio de Victoria Guerra quien se tiene que someter a un trasplante renal el bono es de mil pesos será sorteado el día 10 en un vivo por Facebook no será con números sino que será con nombre y apellido Pauli ayudame con los premios ahí está una repisa de muebles industriales un voucher de 10 mil pesos de me visto como quiero 10 mil pesos en efectivo premios de si interactiva lifting también de Camila Medina rutina de farmacia San Cristóbal colágenos y suplementos el séptimo premio sorpresa de Lola Silva también van a sortear un acolchado un premio de ecoarte y 20 hamburguesas del imperio de la carne y una tarta para que bueno la gente los invitamos a participar y a contribuir sobre todo para ayudar a Victoria Guerra que necesita urgente este trasplante renal así que ahí dejamos el alias victoria.austral.2023 para la gente que quiera colaborar con lo que puedan o si quieren también comprar este bono contributivo ya saben ahí lo mostramos alias Victoria Austral victoria.austral.2023 bueno ahí está el el monto es mínimo así que seguramente muchos van a colaborar con Victoria para que pueda superar y salir airosa de este trance así que un beso a su tía Peque tenemos otro pedido también en la campaña 100 mantas ya que estamos solidarizándonos Dani para la gente que quiera ayudar se tiene que llegar para sumarse a esta campaña que el objetivo es reunir 100 mantas para los amigos que están en situación de calle familias vulnerables y hogares a los cuales ayudamos juntos podemos hacer grandes cambios por quien más necesita ahí está el teléfono de Ezequiel es 3815-66-06-68 lo reitero para que la gente escuche 3815-66-06-68 es el número de Ezequiel a quien le pueden enviar un mensaje y colaborar con la gente que está en la calle que con el frío realmente no la están pasando bien así que a los que quieran ayudar ya saben que están a tiempo le pueden mandar un mensajito y colaborar con lo que tengas muy bien y quedaba buena Pauli esta vez de Chiqui González que siempre nos ve Chiqui está atento está contento Chiqui porque como le fue bien en las elecciones grandes fiestas patronales San Antonio de Padua martes 13 de junio Río Colorado mirá lo que decía Jota recién a las 17 misas y procesión sí va a haber desfile de caballerías gauchas y a la noche un gran espectáculo artístico donde va a haber academias invitadas como resonantes los cuatro de Tucumán bueno estos van a ser los artistas que se van a presentar los González los González sonido guaguancó el maestro Abelino Jorge Rojas y sus elegidos quien invita el consejo pastoral y organiza la comuna de Río Colorado que justamente la gente nos estuvo enviando mensajes y nos dijo acá también festejamos a San Antonio de Padua así que hoy están todos invitados va a haber sonido e iluminación también de Tolava Producciones así que a todos ellos le mandamos un saludo y los invitamos a participar de esta fiesta que se va a llevar a cabo hoy a partir de las 17 horas como lo dijimos en Río Colorado bueno tengo amigos en Río Colorado un saludo a Teli y también a Antonia Antonia Perón que apellido que tiene así que un beso para ella 10.52 minutos 10 grados la temperatura momento de compartir la pausa ya volvemos en América Tucumán Full HD desde hace 5 años la primera pantalla con esta calidad de imagen volvemos en un ratito pausa así comienza nuestro amor en primavera cuando la rosada el rosal son como celia ahora solo me pregunto quizás me quieran y no hago más que repetir tu nombre celia y en el pueblo le decían le decían la loca del valle de San Blas y una tarde de abril la intentaron trasladar al man y comió nadie la pudo arrancar y del mar nunca jamás la separaron sola sola en el olvido sola 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 con su espíritu sola sola con su amor en el mar sola en el valle de San Blas bueno ahí está esta banda exequil ¿cómo se llama esta banda? ah maná muy buen baterista a mí me encanta el batero como toca mexicanos ahí en el muelle de San Blas ¿se acuerda? claro es una versión renovada bueno ustedes saben estas cosas curiosas que tiene la cultura la creatividad por ejemplo una de las cosas que me ha encantado es a los muelles al puerto recuerde usted los iracundos cuando Puerto Montt el muelle de San Blas muchas canciones que tiene vinculado a esta a este pueblo con mar como decía Joaquín Sabina pero siempre el poeta el compositor el creativo ha vinculado la otra es la luna ¿eh? quien no le ha cantado a la luna o algunos al sapo ¿eh? el sapo que siempre mira a la luna ¿me entiendes? o al toro el sol el inti como decían los incas el inti era el dios sol señores me parece que está Marisa si no voy con Ezequiel Paz me dice la producción rápidamente está Marisa Marisa volvemos con usted ¿cómo le va? muy bien muy bien ahora un poco más resguardada del frío y aquí estamos ya porque obviamente que el tema electoral todavía continúa y sigue vigente recordemos que hoy a las 18 horas la Junta Electoral Provincial va a llevar adelante lo que es el escrutinio definitivo todo preparado en la Junta pero ante esto brindó una conferencia de prensa el intendente Germán Alfari candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio quien exigió que se abran las urnas de Capital porque él está seguro que Beatriz Ávila candidata a intendente de Juntos por el Cambio ganó a la Capital escuchemos es totalmente vergonzoso porque quienes acudieron a entrevistarse con los miembros de la Junta Electoral fueron el candidato a gobernador el candidato a vicegobernador y los apoderados no fuimos un grupo de vándalos queríamos conversar es más cuando no nos quisieron atender nos hemos retirado en forma tranquila lo único que pedíamos a ver es si nos querían atender o no nos querían se negaron pero sí montaron un operativo que gambó a los montó al operativo de 12 patrulleros del grupo cero de motocicletas alrededor y estaba presente periodista del diario La Gaceta fotógrafos del diario La Gaceta estaban presentes también en ese lugar también de los primeros a las 6 de la mañana cuando nosotros nos estábamos retirando y nos retiramos sin ningún tipo de problema ahora si la Junta Electoral al candidato a gobernador y al candidato a vicegobernador no le quiere dar explicaciones bueno algo están escondiendo ¿qué medidas van a tomar de acá en adelante? nosotros ya estamos haciendo las presentaciones nosotros y nos alegramos que la candidata del oficialismo provincial quiera lo mismo que nosotros nosotros queremos que se abran todas las urnas nosotros queremos porque nosotros no tenemos la garantía necesaria tanto de lo que se ha cargado como de lo que falta de cargarse y bueno hoy por el medio de La Gaceta veo que también ella está dispuesta a que se abran todas las urnas así que nosotros apoyamos esa propuesta esta mañana ¿había alguien para atendernos en la Junta Electoral? uno y dos ¿admite que Junta por el Cambio ha perdido en la provincia de Tucumán que ustedes no han ganado la selección cuando nosotros fuimos cuando nosotros fuimos estaban los tres miembros de la Junta Electoral estaba el presidente de la corte en el lugar y nos estaban atendiendo sus secretarios los policías y nos tuvieron una hora diciendo que ya pasábamos que ya pasábamos que ya pasábamos ellos se encontraban totalmente presentes en ese lugar ellos se encontraban presentes en el lugar y bueno nosotros queríamos conversar queríamos explicaciones ¿por qué? porque a las 1 de la mañana se cae la página no hay información durante 55 minutos a las 4 de la mañana dejan de cargar a las 4 y 4 4 y 20 estamos nosotros en el hotel para conversar con la gente de la Junta Electoral a las 5 y 20 de la mañana comienzan a cargar ya sin la presencia de nuestros apoderados informáticos ni tampoco de nuestros fiscales siguieron cargando solos hasta las 8 y 20 de la mañana sin la presencia de nadie ¿admiste que han perdido? no pues como normalmente si te estoy diciendo que junto por el cambio ganó la intendencia de la provincia de la provincia no todavía terminaron los resultados así que nosotros tenemos que ver justamente eso dijo Carlos Semaya la mañana de hoy que el escrutinio definitivo es el que proclama a los ganadores que sería recién mañana a las 18 horas empieza el recuento de votos y el escrutinio definitivo pero que ellos de la Junta todavía tampoco pueden proclamar ningún ganador a las 12 nosotros le pedimos que no interrumpan la carga y eso lo saben todos ustedes a las 12 de la noche le pedimos que no interrumpan la carga Germán Alfaro dijo a las 12 de la noche viendo venir como venía la mano en esta misma intendencia no interrumpan la carga no interrumpan la carga no interrumpan la carga Amaya el vocero de la Junta Electoral dijo que no iba a interrumpir la carga que se iba a hacer hasta los últimos mesas urnas iban a targar a las 4 de la mañana se interrumpió la carga cuando dejó de transmitir la Gaceta en su programa de la Gaceta Play dejaron de cargar ahora muy bien ahí entonces estábamos escuchando las palabras de Germán Alfaro también al que escuchaban ahí en declaraciones era Hernán Lombardi que estaba visitando la provincia en representación de Patricia Wolfrich y obviamente junto por el cambio a nivel nacional bueno hoy a las 6 de la tarde comienza el escrutinio definitivo ahí se van a ver ya cuáles son las medidas que van a tomar si hay que abrir las urnas seguramente lo va a admitir así la Junta y van a hacer el conteo de voto voto por voto vale la redundancia bueno Marisa perfecto muchas gracias aclarado el tema hoy a las 6 de la tarde comienza el escrutinio definitivo lo que dijimos hace rato una vergüenza el sistema electoral que en la capital de la quinta provincia del país no tengamos definido el intendente la verdad esto no es vergüenza gracias Marisa quien presentó a la señora Marisa Suárez apasionadas moda femenina acompaña Marisa Suárez en más noticias siempre con la mejor ropa la mejor indumentaria que encontrás en Mendoza 667 Galería Paseo Norte local 4 apasionadas moda femenina tiene la mejor indumentaria y también para endulzar estos días tan fríos te invitamos a que compres la mejor miel la miel pura que te ofrece la carola la miel el timbo nuevo kilómetro 21 en Burrullacú y también vas a encontrar su stand en el mercadito en tu barrio la carola miel es la mejor miel pura y por supuesto la mejor que hay en Tucumán bueno muchas gracias Ana Paula rápidamente fútbol en la información si así es vamos a ver a River que ayer ganó en su visita a la cancha de Banfield mientras vemos el compacto le voy a contar algo que va a pasar el 22 de junio en la asociación del fútbol argentino ya hay programada una reunión de comité ejecutivo para que se discuta se debata si sacan un descenso o no de los tres le duró a ver febrero marzo abril mayo junio cinco meses le duró a los dirigentes esta idea de tres descensos así que van a bueno van a debatirlo a ver si sacan un cupo de los que se irían al descenso recordemos son tres dos por promedio y uno de tabla general la idea es sacar uno de los dos o que sea por tabla general o por promedio la cuestión es que bueno le duró cinco meses esta idea de reducir los 28 equipos de ir bajando año tras año bueno van a debatirlo evidentemente muchos con miedo por irse al descenso teniendo en cuenta que uno de por tabla general y dos por promedio ya no le parece redituable esta situación de que vayan más equipos al descenso algo que pasa todos los años firman una cosa y después lo borran con el codo así es como la primera nacional bueno vamos a la cancha de Banfield de Florencio Solá donde de Michele y Falsioni se saludaban y a los seis minutos va a aparecer Luca Beltrán para marcar el primer gol buen remate abajo al palo de Cameses que es el arquero del taladro hay la duda pero está habilitado bien el asistente y el VAR para convalidar el gol de River que saca más puntos de ventaja cuatro sobre talleres tiene que terminar el encuentro con Defensa y Justicia el sábado a las nueve de la noche así es hay fecha FIFA este fin de semana por eso se puede jugar va a llegar otra vez Beltrán otra vez para asistir a Pablo Solari que define abajo cruzado River que se ponía en ventaja dos a cero y pintaba para más hasta que llega el gol de Banfield que lo mete un poco en partido pero en el segundo tiempo rápidamente Luca Beltrán va a liquidar la historia va a empezar a liquidar la historia esto es polémica discutido si bueno a instancia el VAR cobra un penal si y bueno también la expulsión de Insuba fue por el VAR y la verdad es que si lo cobra está bien y si no lo cobra también porque no es muy clara la imagen de que dan la mano pero bueno el árbitro fue a chequear el VAR el penal de Rojas y va a llegar Milton Jiménez el ex Atlanta y Central Córdoba de Santiago para descontar el 2 a 1 parcial un Banfield que está en la cuerda para irse al descenso también los mismos puntos que Atlético Tucumán y que varios clubes más pelean en la zona baja de la tabla general y también lo hace en la tabla de promedios este es un resultado que le viene bien al equipo de Lucas Pucineri va a llegar nuevamente Beltrán en el inicio de la segunda etapa para marcar el 3 a 1 el remate en el primer gol definió al palo derecho en este lo hizo al palo izquierdo de Cameses y el 3 a 1 va a llegar la expulsión de Insuba que también tuvieron que ir al VAR para verlo bueno lo pisa ahí el Graf no nos dejó mostrar bastante claro pero bueno fue expulsado el ex Boca Juniors Insuba vamos a ver ahora el último gol que va a ser del venezolano Salomón Rondón que se volvió a sacar la mufa en este torneo tras varios partidos sin poder convertir el ex Málaga el ex Everton de Inglaterra vamos a ver en la segunda jugada claro aquí viene el gol de cabeza de Rondón solo no lo marcó nadie no lo marcó nadie por eso le digo salió y volvió a entrar del área chica movimiento de centro delantero movimiento de un delantero con experiencia que le está costando porque Beltrán le está sacando el puesto a él y a Borja bueno ganó 4 a 1 River 22 de junio reunión del comité ejecutivo de AFA para ver si se saca una plaza para el descenso si se mantiene las 3 pero como va encaminado yo le dije Mario Leito es sobre tú bueno yo le dije varias veces y esto de que quiero ver que hay 3 eso también lo dije hace un año claro bueno la cuestión es que después el Atlético es una mentira de los porteños lo de 20 equipos se parece bla 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 en realidad ellos quieren sacar no por una cuestión de porteños y provincia lo quieren sacar porque dice la plata repartida entre 20 no es lo mismo que en 30 totalmente esa es toda la historia pero quienes van a salir de los 30 los 10 de Buenos Aires no van a salir de acá pueden salir 2 o 3 puede ser el Arsenal o el de 1 como ya ha pasado siempre claro entonces con el Bure esto de la mentira de que es más efectivo que ni la mayor league la liga mayor de fútbol de Estados Unidos son 30 29 29 y acá son 28 no estamos lejos así que lo porteño lo de siempre no son federales para nada son estructuras unitarias y quieren seguir manejando incluso son ellos los que piden que se saque un descenso totalmente ellos son los que se ven complicados y bueno quieren sacar uno y quedar en 28 no quedar con número impar el año que viene bueno gracias Ezequiel Paz con toda la información en este caso con River vamos a ir con los mensajes y antes de ir a la pausa estaremos con Sandra Claro que sí mandamos saludos a todos los televidentes que están viendo el programa acá nos escriben bendecido día Juan José en Joaquín B. González también veneran a San Antonio besitos usted sabe quién fue Joaquín B. González ¿eh? creador de las bases no creador de las bases al verde a ver este es Joaquín B. González fundador de la Universidad de La Plata riojano hay que leer a Joaquín B. González saludo a todos los muchachos de la provincia de Salta Joaquín B. González también San Antonio de Padua ya decimos en el Tala patrono del Tala patrono de San Antonio de Ranchillos enseguida está Marcelo Orellana con imágenes y enseguida Francisco Mar que nos alcanza imágenes de Tafí Viejo ya estoy con Sandra lo veo a Sebastián Arjona ¿cómo te va Sebastián desde Amaicha? ¿cómo estás? buen día hola compañero ¿cómo están? muy buenos días bien nosotros hoy con sol aquí en Amaicha del Valle después de haber tenido el día de ayer un día totalmente cubierto con nubes hoy ya salió el sol a la mañana sí estaba nublado pero después de las ocho y media de la mañana nueve ya se empezó a despejar y hoy tenemos un sol a pleno en nuestro querido Amaicha del Valle contarles un poquito que en el día de ayer desde las seis de la tarde hasta las siete de la mañana estuvo cortó el tránsito en la ruta 307 desde Tafí del Valle hasta aquí hasta Amaicha del Valle hace rato tuve la oportunidad de charlar estar ahí un ratito con la directora de defensa civil de Tafí del Valle me contaba que se puede pasar desde Tafí del Valle hacia Amaicha pero con mucha precaución debido a que hay mucho hielo en la zona del infiernillo porque estaba estaba muy nevado hoy a la mañana también mucho hielo y un poco más aquí desde el infiernillo hacia Amaicha del Valle hoy se está celebrando justamente el día de San Antonio hay una capillita ahí en el Alto del Tío como se llama cerca de los Cardones que también hoy a la mañana veía mucha gente que se iba en procesión hasta ese lugar mucho frío pero por suerte ya salió el sol eso también va a alivianar un poco este frío que estamos viviendo en la zona de los Valles bueno se advierte un día soleado como siempre hermosa esa localidad esos paisajes Sebastián ¿qué temperatura en estos momentos allí precisamente en Amaicha en Amaicha del Valle? bueno a pesar que tenemos sol hoy tenemos una temperatura de un grado esto se debe a que en la zona de altura tenemos mucho hielo eso hace que esté un poco fresco aquí en la zona más baja así que bueno tenemos un grado pero la temperatura va a empezar a subir con el correr del día gracias Sebastián muy amable un grado la temperatura allí en Amaicha del Valle muchas gracias Sebastián volvemos en cualquier momento rápidamente nos vamos ¿cómo estamos Sandra Puente? ¿cómo estás? yo estoy bien y la verdad ¿cómo va el dólar? contrario a lo que la temperatura está en tremendo descenso o muy por debajo el dólar está en ascenso en ascenso se está calentando la jornada financiera la jornada financiera en estos momentos está a 489 prácticamente aumentó casi 4 pesos casi 5 pesos en lo que va de esta jornada financiera recordemos que recién abre a las 10 de la mañana han pasado casi menos de 2 horas y vamos a ver si se recalienta hoy la moneda norteamericana como venimos diciendo muchas gracias Sandra Puente la gente deja su mensaje pero tenemos imágenes de Ranchillos gracias a la generosidad de nuestro compañero Marcelo Orellana allí está precisamente el gobernador electo Osvaldo Jaldo el contador esto decía recién ahí estamos en Ranchillos sacamos el título del dólar este es el acto que se realizó hace un par de minutos precisamente en la localidad de Ranchillos todas las banderas de los colegios presentes en la zona es la fiesta patronal es la fiesta patronal de San Antonio patrono de la ciudad de Ranchillos debiera ser una intendencia claro está cerca de 20 mil habitantes tiene la localidad de Ranchillos estuvo presente allí el contador Osvaldo Jaldo de alguna manera acompañando a esta fiesta religiosa perfecto hoy entonces se van a realizar en todos los lugares de Tucumán las fiestas regionales recién me decían en Tafí Viejo también sí hoy en Tafí Viejo hay fiestas en San Antonio de San Antonio de Padua y también en Río Colorado la gente estuvo viendo las imágenes recién pero reiteramos de todas maneras porque hoy a las 5 de la tarde como usted lo dijo Juan en Río Colorado va a empezar la procesión de San Antonio de Padua va a haber desfiles de caballerías gauchas también va a haber un espectáculo artístico va a haber academias invitadas y por supuesto las bandas los artistas los 4 de Tucumán los González ahí está Chique González sonido guaguancó el maestro abelino Jorge Rojas y sus elegidos bueno organiza la comuna de Río Colorado sí correcto el consejo pastoral y con la iluminación y el sonido de Tolava Producción bueno muchas gracias vamos con mensajes vamos vamos con mensajes hacemos una nueva pausa sí justamente nos envía recién hablábamos de la nevada en Tafí del Valle y nos envía Gustavo Zoruco que está a disposición desde Santa María de Catamarca y nos dice en este informe que la ruta 307 está interrumpido por congelamiento esto informaron desde Vialidad Provincial lo vuelvo a reiterar que el camino a los valles está cortado y se va a extender hasta nuevo aviso por el tema de la caída de Garrotillo que se produjo a la altura del Inciarnillo lo que pone en riesgo los automovilistas que circulen por allí por ahora el tránsito va a estar cortado le agradezco a Gustavo que nos hizo llegar la información así que la gente que quiera subir a los valles no va a poder hacerlo por lo menos en el día de hoy y hasta que nos informen las autoridades cuando se vuelva a habilitar nuevamente la ruta 307 también nos preguntan quién ganó la intendencia en Alderetes ¿saben? bueno la gente de Aldo Salomón ya festejó de acuerdo a lo que ellos informan de acuerdo a las planillas dice que han ganado lo sintomático es que digamos es uno de los dos el que dijo que ganó del otro sector cuando se paró tenía unas pequeñas décimas arriba pero no festejaron lo que festejaron fueron precisamente la gente de Graciela Gutiérrez esa noche enseguida tendremos las imágenes del festejo a propósito de esa reunión habrá que esperar el resultado definitivo o el escrutinio definitivo sí porque por el momento según lo que lo que informaron acá por ejemplo si vemos los datos oficiales de la corte acá nos dicen que el frente de todos de Julio Zilman es el que está ganando con un 42,49% cuando se paró la votación cuando se paró esto fue ayer a las 8,35% que fue la última actualización a partir de ahí digamos cada espacio se guía por las planillas que dice cuántas unas faltan cerca de 30 unas cuántos votos son muchos votos entonces que dicen que de acuerdo a la planilla Graciela Gutiérrez ganó bien del otro lado curiosamente no dijeron que ganaron no dijeron nada tampoco así que vamos a esperar pero si la gente de Graciela del Valle Gutiérrez anoche festejón seguida tendremos las imágenes más mensajes y nos vamos a la pausa sí también saludamos a la gente que nos dicen hola gente linda este bello día aquí con mi tío Edgardo soy Justi saludos a todos y besos a mis bisabuelos bendiciones les mandamos un saludo para ellos y también nos preguntan podrían averiguar dónde retiramos los boletos para jubilados que no pudimos retirar nos preguntan bueno enseguida estamos con esa información le preguntamos al contador Nicastro vamos a hacer una pausa dígame hora y temperatura sí son las 11 28 de la mañana 12 grados la temperatura en San Miguel de Tucumán ya regresamos con más noticias siempre por América Tucumán Full HD y no tengo dudas que tú eres la mujer que yo he esperado tanto que me ama y que me cuida tanto la que con sus manos me llena de encanto la que con su voz me desordena el alma tú eres la mujer que yo he esperado tanto la que comparte su risa y su llanto la que se entrena en mi cuerpo la que puede darme un amor en el alma tú eres la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana Ana tú ¿por qué razón? sin consultar te hiciste amar lo que es la vida me enamoré de ti mi corazón es delicado tiene que estar muy bien cuidado trátalo bien si lo has robado cuídame quiérame bésame animame mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado trátalo bien si lo has robado bueno ahí está el tema el tema de la ladrona claro es dedicado de Diego Verdaguer nunca se dijo para su amada Amanda Miguel bueno señores acá con los decadentes estamos gracias estamos celebrando festejando acompañando a todos los San Antonio hoy día de San Antonio uno de los santos más populares en el mundo de la cristiandad a ver nos vamos a Tafibiejo allí está precisamente imágenes de lo que ha sido esta mañana hace un par de minutos ahí está esto es la plaza Bartolomé Mitre a las 9 de la mañana comenzaron los actos esto tiene que ver con lo que va a ser más tarde de la noche los juegos los fuegos que serán no tendrán sonoridad solamente luminosidad ahí está la sociedad antoniana que obviamente lleva nomás que al santo esto tiene que ver con la misa obviamente tuvieron las autoridades recién pasamos lo que fue Ranchillos ya vamos a estar en UTA enseguida estamos con la unión tranvieros automotor seccional imágenes que corresponden hace un par de minutos gracias a Francisco Antonio Márquez Antonio se llama Francisco Antonio le pusimos el nombre de los dos santos Francisco y Antonio ahí está precisamente la plaza Bartolomé Mitre y todo esto que ya está preparado ¿sabes con quién termina esto? ¿con quién? con la banda 21 bien espectáculo termina todo con la banda 21 así que pero bueno comenzó con el acto religioso temprano fueron desde la inmaculada Concepción hasta la plaza en la procesión gracias para Francisco Antonio por estas imágenes felicidades a la gente de Tafi Viejo que está celebrando su santo ya dijimos el Tala provincia de Salta y también Judín Mar que nos alcanzó Joaquín B. González también San Antonio Río Colorado también bueno lo que dije y San Antonio de Pado allá en el oeste de Buenos Aires y de Tafi Viejo ¿a dónde nos vamos? nos vamos está UTA está Gonzalo porque va a comenzar la conferencia y esto es rápidamente Gonzalo que no espera a Tafi del Valle sí señor ¿cómo les va? buen día para todos estamos en el gremio de UTA donde César González el secretario general está por dar brindar una conferencia de prensa buen día ¿cómo te va? ¿cómo es la situación? buenos días ¿cómo le va? ¿cómo están ustedes? bueno la situación está en horas de la noche tarde noche el gremio acordó con el AMBA este cerró la la el acta donde lo que estábamos solicitando el AMBA acordó así que en el AMBA se levantó la medida de fuerza y liberó a las provincias que puedan arreglar de la misma manera este se levanta el paro así que hasta acá no tengo conocimiento de ninguna provincia que haya arreglado porque estábamos en un Zoom que terminó hace aproximadamente media hora ¿o sea que ahora cada provincia debe realizar su acuerdo? no, no, no liberó para levantar la medida si la provincia está dispuesta o los empresarios en la provincia a firmar el acta no tenemos ninguna inconveniente firmamos el acuerdo y levantamos la medida de fuerza ¿y cuál es el planteo de ustedes? bueno, nosotros estamos a la espera de que los empresarios lo convoquen si ellos están en condiciones de firmar el acta como se firmó en el AMBA no tenemos ningún problema ¿cuál es el pedido concreto que ustedes hacen? el pedido concreto es acá lo tenemos plamado 32 mil pesos de suma no remunerativa para el mes perdón 32 mil pesos de suma no remunerativa por única vez por pérdida de poder adquisitivo 262 mil pesos para abril 284 para mayo 320 para junio para julio 384 800 para agosto 388 800 para julio 380 192 para agosto 414 409 para septiembre bien, entonces para pasar el limpio ya en AMBA se arregló esta situación y liberaron a las provincias para que hagan su propia firma de acta con los empresarios así es así que estamos a la espera de que los empresarios nos convoquen nosotros no tenemos ningún problema en firmar y levantamos la medida de fuerza ¿ustedes no se van a bajar de ese pedido para negociar? no, porque nosotros somos una unión esto está fijado y está acordado por el Consejo Directivo Nacional los salarios son uniformes en todo el país en el caso que no haya acuerdo ¿cuáles serán las medidas que van a tomar? y si no hay acuerdo vamos a continuar con la medida de fuerza hasta las 24 horas y mañana vamos a analizar la situación y de ahí vamos a definir cuáles son los pasos a seguir ¿está garantizado para mañana el servicio? ¿está garantizado para mañana el servicio? también estamos convocados para una reunión para mañana para horas 14 o 16 aproximadamente entonces el paro se levantaría hoy y después de la reunión se vería si continúan con medidas de fuerza a ver si dejemos en claro si acá no hay acuerdo en la provincia el paro continúa hasta las 24 horas mañana los servicios van a salir normalmente sin ningún inconveniente se va a analizar la situación si mañana estamos convocados a las 14 o 16 horas para una reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación si se llega a un acuerdo en buena hora no habrá medida de fuerza y si no se llega a un acuerdo se va a analizar la situación y ahí se va a fijar cuáles son los pasos van a aceptar conciliación obligatoria a ver al Ministerio de Trabajo de la Nación le quedan 5 días hábiles los últimos 5 días que la puede aplicar a nosotros todavía no lo notificó de ninguna ampliación de conciliación obligatoria ¿cómo se puede destrabar el conflicto acá en la provincia si los empresarios ya aclararon desde que ustedes comenzaron con esta posible medida de fuerza diciendo que no hay forma de que ellos se puedan hacer cargo del aumento que ustedes piden bueno porque están solicitando igualdad de condiciones porque el Estado Nacional suicidió a Lamba para que afronte lo que se pidió de lo que se acordó salarialmente de la misma manera está pidiendo la FATAP bueno gracias bueno ahí estaba la palabra del Secretario General de la UTA César González anunciando que por lo menos mañana está asegurado el servicio dependerá de lo que suceda en la reunión también del día miércoles lo que suceda posteriormente bueno muchas gracias muchas gracias entonces hoy se mantiene la medida de fuerza hasta la cero mañana habrá colectivo casi normalmente es así gracias Gonzalo Vera muchas gracias bueno rápidamente ese que tenemos bien vamos a escuchar cortito a Lucas Pusineri que ayer habló en conferencia de prensa veremos si es la última o no en la preve de un partido va a depender mucho de si gana hoy o no me parece que un empate lo puede dejar con el técnico afuera de Atlético Tucumán vamos a escuchar a Lucas Pusineri y venimos con el probable once para esta noche bueno si hay un ojo puesto de un rival obviamente nosotros en el partido anterior sabíamos de que poblando el medio campo podíamos tener más posibilidad de tenencia con los cinco volantes que nosotros tuvimos más el descenso de un media punta como fue Mateo Coronel entonces un poco salió de acorde a lo a lo a lo titulado donde sabíamos que íbamos a tener una ventaja o una superioridad numérica en ese sentido el equipo dio muestras de lo que se trabajó y bueno eso fue un dato porque más allá del resultado final que no fue bueno para nosotros hemos visto un avance y ese avance llega también con un convencimiento y una credibilidad de parte de los futbolistas con nosotros y de nosotros también con los futbolistas nosotros ya tenemos o por lo menos yo tengo asumido la característica de los futbolistas que tengo Bueno Luca Pusineri hablando en la previa habló justo cuando él habló de Ramiro Carrera a media hora cerró la información que el jugador decidió que tiene ganas de volver Atlético Tucumán este sería el equipo en principio va a mantener el arco obviamente Marquiori Flores por Marcelo Ortiz que está desgarrado no llega a este partido vuelven Bianchi y Romero y aquí más o menos parecidos no hay mucho más Tesuri por derecha Orihuela por izquierda con Ciubisky volvería en principio el bebé Acosta Pereira y arriba se mantiene la dupla de delanteros Coronel y Estigarribia 20-30 el partido con Godoy Cruz desde las 7-30 desde las 19-30 vamos a estar con el equipo de Más Deportes por Radio El Plata viviendo la previa Sebastián Zunino va a ser el árbitro del encuentro contra Godoy Cruz que viene en buena racha el equipo mendocino peleando en los puestos de mitad de tabla para arriba en algún ingreso a la copa Atlético Tucumán con la obligación de ganar para despegar de los últimos puestos muchas gracias nos vemos enseguida en Radio El Plata 93.9 gracias Ezequiel nos vamos a Tafí del Valle Gonzalo Reyes ¿cómo estás? buen día desde la hermosa Tafí del Valle hola buenos días ¿cómo están todos ahí? Daniel y Juan José ¿cómo están? estamos aquí sí en Tafí del Valle que ayer hizo muchísimo frío hoy hay un sol espectacular donde hace actualmente están haciendo 4 grados y la máxima es de 5 y la mínima es de menos 3 grados así que esperemos que esto siga adelante y que puede ser que siga nevando o no pero esta noche fue increíble lo que nevó ¿cómo la pasaron todos ahí? bueno mira qué hermoso qué hermosa qué lindo para estar ahí bueno el sol está digamos a pleno y estamos viendo imágenes de lo que ha sido la nevada de cómo está de lo que has mandado recién así que vemos los característicos cactus allí en Tafí así que bueno Gonzalo te agradecemos estamos en el final algo más para aportar y nada básicamente aparte a pasar también la nevada ayer lunes fue un día impactante para todos porque bueno como todos sabemos Tucumán eligió su intendente gobernador concejal y acá en Tafí del Valle quedaron en algunos puestos actualmente se estuvo se eligió al intendente actual Pancho Caliba sí Pancho Caliba como intendente no tuvo una semana fácil la previa yo estuve ahí como fiscal y fue increíble cómo fue muy claro los votos así que bueno nada a seguir con esto de cuatro años más con este con este gobierno que ojalá que nos traiga nuevas nuevas expectativas y muchísimo pero muchísimo amplitud hacia el turismo Gonzalo muchas gracias lo breve dos veces bueno de ese año estamos en el final del programa nos hubiese gustado estar más temprano pero bueno gracias y seguramente mañana estamos en contacto otra vez con Tafí del Valle un abrazo y hasta luego totalmente adiós que tengan buenas noches bueno muchas gracias y de Tafí del Valle nos vamos rápidamente con mensajes que me dice esta banda del río Salilla está la señora Sandra a ver actualizando los datos económicos sobre el filo del mediodía bueno que más tenemos banda del río Salilla está David Juárez rápidamente David buen día Juan José Marquez buen día Daniel que tal como están compañeros en estudio es el placer de saludarlos nosotros nos encontramos sobre avenida Independencia casi llegando a Monseñor Díaz donde se encuentra una de las paradas de colectivos y hoy ha afectado el paro de colectivos casi la mayoría de los usuarios aquí en ciudad banda del río Salilla aquellos que tuvieron que viajar para hacer algunos trámites por ejemplo banco correo de banda del río Salilla y algunos que vinieron a realizar compras hoy a nuestra ciudad no solamente eso sino también se vio afectado el sector educativo en cuanto a los establecimientos escolares que se les hizo muy difícil llegar hoy algunos alumnos y docentes a las escuelas de banda del río Salilla a tal punto que algunos han decidido también realizar clases virtuales porque los alumnos no pudieron llegar a los establecimientos escolares de esta manera se vieron afectados el sector educativo y también administrativo porque gente que trabaja en la municipalidad de banda del río Salilla también se vieron afectados la mayoría de las personas se ha desplazado en motocicleta algunos en vehículos particulares y otros en taxis y remises muchas personas se han visto afectadas a este paro no se si vamos a poder hablar con algunas de las personas algunos se encuentran por allí en el correo de banda del río Salilla y otros que pasan por aquí caminando como ustedes pueden ver y por otro lado la gente trabajando ya para sacar los pasacalles los carteles que hay después de estas elecciones que se han realizado aquí en nuestra ciudad banda del río Salilla móvil en vivo así se vive aquí el paro de colectivo en nuestra ciudad banda del río Salilla ustedes allí en estudios gracias 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 David Juárez lo que está pasando en ciudad banda del río Salilla señora Sandra Puente actualizamos la variable económica aquí en el observatorio de más noticias bueno para comentar nuevamente acerca de lo que va a ser el super miércoles en relación al desembolso que corresponde al mes al tercer mes de este año del 2023 según lo pactado por el Fondo Monetario Internacional y los números que mañana ya definitivamente van a tener una forma los analistas políticos dicen se señaló que esos montos solo van a alcanzar para cumplir con la cuota necesaria para este tercer trimestre del año en donde la gente del Fondo Monetario Internacional necesita cobrar a cuenta de lo que nos prestó allá por el año anterior es muy escaso el margen de dinero con el cual el Ministerio de Economía va a quedarse y de acá viene la gran pregunta ¿dónde en qué se puede llegar a utilizar ese dinero del Fondo Monetario Internacional? siempre la pregunta está puesta en estos meses preelectorales en donde estamos viviendo en toda la República Argentina principalmente las primarias en caso que sea necesaria después una elección general en la República Argentina teniendo en cuenta lo que ya viene sucediendo en las distintas provincias así que bueno ¿qué va a pasar con ese dinero? ¿llega para que podamos cumplir con el pago correspondiente? por otro lado hablar de Sergio Maza lo que veníamos diciendo parece que es un equilibrista Sergio Maza por un lado está trabajando tiene todos sus alfines que vienen llevando adelante todo lo que puede llegar a ser su campaña política pero por el otro lado tiene también a Files y él a la cabeza porque está realmente poniendo la cabeza en este caso con el equilibrio económico el equilibrio que tiene que ver con la inflación con la República Argentina porque si le va bien con esos números no solamente le va bien a usted a mí sino también puede llegar a tener chances presidenciales Sergio Maza ha anunciado en las últimas horas en la jornada de ayer en horas de la tarde junto a parte del equipo económico y productivo de la República Argentina que va a haber un plan interesante para las automotrices en la República Argentina para que se pueda fabricar más tipos de automóviles y todo lo que tiene que ver con automotriz en la República Argentina de marca nacional de este modo de esta forma va a intentar tratar de ponerle un poco el equilibrio a lo que se cayó en relación a la sequía por el plan soja número 3 así que ahí viene también el equilibrio de Sergio Maza en función también de la variable económica y por el otro lado político vamos a ver qué pasa financieramente en la República Argentina habíamos comentado que ahí está se está actualizando la página habíamos comentado que el dólar estaba aumentando el paralelo siempre hablamos de esto en estos momentos está a 4.85 para la venta 4.80 para la compra muchísimas gracias volvemos mañana adiós mediante ¿quién presentó a la señora Sandra Puente? Lesca la presentó a Sandra Puente y sin más noticias si querés vestirte con la ropa de Sandra tenés que dirigirte a Petonel Muñecas 260 allí vas a encontrar tu mejor opción a la hora de vestirte bueno rápidamente nos vamos con Augusto Roque Augusto Roque ¿cómo le va? buen día buenos días Daniel y a todos los compañeros allí en el piso bueno ahora vamos a tratar este tema importante porque se viene el día del padre y en este caso logramos hablar con la presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de San Miguel Tucumán su nombre es Gabriela Coronel y nos explica y nos hace un balance de las últimas semanas de las ventas y también los horarios de atención para esta fecha tan importante ¿qué tal? muy buenos días sí nosotros el día sábado vamos a trabajar un horario normal de trabajo sobre todo los rubros afectados que es indumentaria y calzado masculino y también lo que es basaria accesorios tecnología todo lo que compite a trabajar y regalarle a papá sí también queremos comentarles que en la semana en estas dos últimas semanas sobre todo en la semana pasada hubo una baja caída una baja ventas seguramente por esta coyuntura de elecciones de las cuales bueno ya hemos pasado en el cual ahora queremos focalizarnos y tener una mejor expectativa de ventas en lo que va a ser ahora para para el fin de semana que va a ser el día del padre interanualmente el año pasado nosotros tuvimos una caída de venta del 12% esperamos que este año no solo podamos mantenerlo sino también que haya un mayor aumento en las ventas esperamos aproximadamente de un 15% de ventas pero también tenemos que tener ahí una coyuntura muy complicada para todos la inflación y también la reposición de la mercadería hoy estamos con desabastecimiento de mercadería también hay que aclarar y hay que decir que el clima también puede ser propicio para poder vender lo que sería lo que sería ahora en invierno así que seguramente van a van a van a tratar de traccionar esos tipos de productos para ahora para este fin de semana habría ¿habría alguno para la atención? la atención que nosotros estamos evaluando la mayoría de los comercios también por una situación de caída de ventas es de trabajar de 9 a 13 horas y de 17 a 21 horas entonces ahí está bueno ahí está 9 a 13 y 7 a 21 hay que tener en cuenta Juan también que es feriado largo así que vamos a ver cómo se desempeña y el comercio espera con mucha expectativa este día del padre bueno reiteramos la información Ana Paula recuerden que hoy bueno no tenemos colectivos pero si la gente se va a poder manejar si tenemos las imágenes del ecobús y también del munibus cómo son los horarios y dónde van a poder la gente esperarlos dónde están las paradas ubicadas ya saben el ecobús es el colectivo que otorgó Tafibiejo la ciudad de Tafibiejo de dónde van a poder circular desde la ciudad de Limón hasta San Miguel de Tucumán Capital y desde Capital hacia Tafibiejo bueno acá vemos también el munibus este munibus es de Yerbabuena este se maneja solamente en el municipio de Yerbabuena también va a estar circulando en el día de hoy son las dos opciones que van a tener para movilizarse los vecinos de Tafibiejo y Yerbabuena bueno ahí está el ecobus de Tafibiejo va a salir a la tarde de 14 a 20 horas va a pasar por Diagonal Ruta 9 y San José esas son las tres las tres rutas en las cuales se va a manejar van a poder esperar en Plaza San Martín en el centro Lavalle Catamarca Santa Fe Muñecas en Plaza Urquiza Avenida Siria Francisco de Aguirre en la colectora Sur Avenida Roca Rotonda 9 de Julio y en Plaza Mitra en Tafibiejo también en la Ruta 9 y San José en Plaza San Martín Bernabé Araos Camino del Perú y va a ir por Mate de Luna el recorrido que hace habitualmente el colectivo 130 la línea 130 que va a San José bueno ahí está reiteramos la información hoy hay paro de transporte en Tucumán gracias Ana Paula nos vemos mañana adiós mediante pero hasta mañana bueno la última nos vamos Juan atento bueno ya era de esperar la conferencia de César González con los últimos detalles ya viene Omar esta noche estamos con Atlético Tucumán Godoy Cruz perfecto gracias Daniel nos vemos mañana será un día más tranquilo habrá colectivo por lo menos eso dijeron por su amable atención muchas gracias nos reencontramos mañana Dios mediante con más noticias será hasta entonces